¡Tan, tan, 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 tan! ¡Qué lindo volver a escuchar esto! Me siento como si me hubiera ido de vacaciones. No, realmente se sintió mucho. Esperá que tengo el volumen muy alto. Se baja el volumen, se sube el volumen. Ahí está, ahí está. ¿Cuál es? No toca botón, toca botón. Ahí está. ¿Te descubriste? Sí, se sintió mucho. Se sintió mucho. Y en realidad no fue tanto, pero bueno, sí. Sí, pero un poco sí. Es que al estar una vez por, lo sentís más, ¿entendés? Yo siento la cortina un poco alta y mi voz un poquito baja. Sí, yo también. Pero ahí nos vamos acomodando. ¿Cómo andan? ¿Estás a tono con el fondo que tenemos hoy? Total, es cosas que... Ah, no, porque yo lo que tengo... Muy boluda. No ve de. Claro, soy muy boluda. Acá tenemos que acordarnos... Perfecto, guay. Acá tenemos que acordarnos de no traer... ¿Qué pasaría? O sea, sería solo una cabeza yo, si me traigo un buzo verde. Sí, sería una cabeza flotante. Ay, por favor, que nunca me pase. Me tengo que poner un recordatorio de los viernes, no usar... Bueno, yo lo fui para el homenaje de mi hermano, ¿te acordás? Que... Ah, no sé si te mostré. El de hablan de guial. No, ese no lo vimos. Sí, hablan de guial. Todo el día. Hablan de guial. Todo el tipo. Bueno, en un momento... Pero era muy pequeñita. Había un efecto que era... Que me ponían... Yo era una cabeza flotando. Y ese era el chiste. Ah, bueno, pero era a propósito. Sí, 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 era a propósito. Claro, no es que te crean... Claro, el trauma sería que no fuera a propósito. Claro. Che, ¿cómo andan ahí del otro lado? ¿En qué andan? Quiero saber quién está, si hay gente nueva que en estos días ha dicho, bueno, quiero participar, quiero ser parte de la comunidad de Tata. Es muy lindo. Te recibes siempre con los brazos abiertos. Así que queremos saber quiénes andan del otro lado, quiénes vienen por primera vez, desde dónde. Veo a mi amigo Martín Lamaca, que nos está escuchando nada más y nada menos que desde... ¡Madre! 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 Se debe estar comiendo una tortilla ya a esta hora, te digo. Porque 8 y 5... ¿Qué hora es? O sea, son 5 horas más, 6 horas más. Nunca sé la diferencia. ¿Sabés qué? Un sándwich de tortillas se está comiendo. ¡Qué rico! Si usás buzo verde, Jessy, podrías hacer la diferencia a la capa de... Referencias a la capa de Harry. Claro, que vos ya la viste. Esa película llegamos a que la vieras. Vi hasta la 4. Pero es la 1 la capa de invisibilidad. Es la 1. Ah, tenés razón, sí, me acuerdo la de la capa. Che, estoy muy enganchada con una serie... ¿Cuál? ...que se llama Las botas de Dios. Contame, contame, contame más. Quiero decirte más. ¿Las botas de Dios? No, las botas. A las botas de Dios. Sí, es de un tipo que es enólogo y se hizo muy, muy, muy millonario. Se va al cielo y tiene una hija a la que le enseñó todo y es su supuesta heredera, digamos. ¿Es una serie tipo de las turcas? No, no, es... Está basada en un manga japonés. Ah, mirá. Está como medio francesa, japonesa y yankee, digamos todo. ¿Francesa, japonesa y yankee? Sí, yo creería que sí. Está en Airfres. Está en Apple. Pero yo creo que se puede... Sí, sí. Y bueno, y está ahí como la herencia, qué sé yo, pero habla... O sea, es full vino. Te da muchas ganas de tomarte vinos a cualquier hora. Tipo, la ves ahora y te abrís uno. Las gotas de Dios. Y es cómo sabe, ella cómo fue aprendiendo, todas las cosas, tipo, va oliendo, cómo detecta, qué sé yo. Bueno, está muy bueno, se las recomiendo mucho. Las gotas de Dios. Las gotas de Dios. Che, yo estoy pensando que estoy enganchada con algo. No, estoy con el Soprano. Ah, muy bueno. Terminé Succession, por supuesto, como todos, el domingo pasado. ¿Te gustó el final? Sí. A mí también. Fue un buen final, muy coherente. Hay gente que no le gustó y... ¿Qué querían? No sé qué querían. ¿Vos querían? Después se enojan, sí. Después se enojan cuando el final es muy inesperado. Y acá hubo un final muy coherente con la serie para mí. Totalmente. Muy inteligente el final. Por supuesto, como todo lo que hacen los... El escritor, el guionista de la serie, Jesse Armstrong. Tremendo. Y estoy con el Soprano ahora, esto es la tercera temporada ya, o sea, arranqué hace tiempo, pero la veo tranquilita, ¿viste? Como por ahí veo a 15 minutos cuando va al muerzo, ¿viste? No hay que me haga una maratón. Pero te vas adentrando en el mundo, ¿viste? Que uno ya no está acostumbrado a ese ritmo de series, que el capítulo es que duran 50 minutos. Bueno, Succession es eso, pero salió una vez por semana. Pero te vas adentrando en el mundo y decís, vas entendiendo por qué entró en el podio. Lo que pienso es que también, bueno, igual venías viendo Los Sopranos de antes, pero pienso que te metiste en una... Es como que no metiste una serie boludina para cortar. Pero me falta, me falta eso. En general llevo una densa y una boludina y me estaría faltando la boludina. Bueno, yo estoy, acabo de terminar también Queer Eye. ¿Está buena? Y no, es el reality. Es el reality, pero hay una temporada nueva en Netflix. A mí me da mucha paz ver Queer Eye antes de dormir y la verdad que me gustaría que se estrenen temporadas todo el tiempo. Más temporadas. Pero bueno, Fleishman... Mamá vos sos realiterera. Me encantan los realities. Che, Fleishman, Is In Trouble, ¿vos la viste? No, pero la escuché nombrar. Uy, sí. ¿Sí? Es espectacular, pero sí, esa ya la terminé hace bastante y me encantó. ¿Va a seguir o ya terminó? ¿Sabés que no me acuerdo el final? Como si hay alguna información de que sigue. Creo que terminó, me parece, pero... Y a la que abandoné también terminó es Ted Lasso. Terminó Ted Lasso. Terminó Ted Lasso. Hace un par de días. Sí, y a mí me encantaba, pero esta última temporada vi el principio y después la abandoné. Tendría que volver a retomar. ¿Por algún motivo? ¿Colgaste? Sí, como que no sé. Sí, la dejé ahí quieta. No sé. ¿Podemos anunciar que hoy hay amigas prestadas? Hoy hay amigas prestadas. El número de teléfono nuestro nunca me lo sé. Eso es un factor que no estoy orgullosa, pero es un dato. 11-36. 50-91-66. 11-36. 50-91-66. Sí. Bien, entonces... Agéndense long. Eso, agéndense long y así no lo decimos más. Eventualmente no lo decimos más porque ya todo el mundo lo va a tener agendado. Sí, es verdad. No, que abrimos las puertas desde ahora para que manden sus casos. Hoy le vamos a dedicar un tiempo, cosa que no veníamos haciendo porque le dedicábamos un trailer, un piqui piqui, un paca paca. Veníamos histeriqueando. Sí, veníamos full histeriqueando. Otro término que suyo ahora, orbiting. ¿Sabés cuál es orbiting? Me muero. ¿Qué es? Igual me lo imagino, pero como que estás ahí cerca, en la órbita. Claro, como esa gente que por ahí no quiso salir más con vos, pero te sigue likeando stories. Te sigue, viste, como... Que está por ahí, que no le gusta borrarse del todo. Bueno, cuestión... Siento que eso siempre existió y ahora tiene nombre. Como todos esos nombres. Como todos esos nombres. Bueno, 11-36-50-91-66. Caso de amigas prestadas. Si sos un oyente nuevo y no sabés de qué se trata esta sección que estamos abriendo y le vamos a dedicar un bloque largo. Sí. Es básicamente que cuentes algún conflicto de tu vida que te aqueja. Hay mucho de vida amorosa, pero hay también de conflicto familiar, conflicto amistoso, laboral, existencial. Claro, a veces son cositas de resolver en el día. Como tengo que ir, no sé, por ejemplo, me invitaron a dos cumpleaños hoy y uno no sé a cuál ir porque uno no sé qué. Como que no es algo recontra, constitutivo, bueno, eso de tu vida, sino como una cosa muy puntual de un momento. Muy puntual, claro. Lo que te está pasando y necesitas a alguien de afuera que no esté contaminado por todo tu diaria. Che, aparece gente a la que le están haciendo orbiting. Yo lo que les pido a las dos personas que están manifestando esto en el chat es que nos lo cuenten a modo de mensaje en el 11... 36, 50, 91, 66. Sí, exactamente. Y hagámoslo, amigas prestadas. Eso directamente, así ahí desenrollamos todo y tenemos tiempo de analizar, aconsejar y todo eso. En Twitch, el leoncito nombra The Good Place. Buenísima. Amamos The Good Place acá. Amo The Good Place. Me ha hecho muy feliz en épocas de pandemia. La vi en pandemia, creo que estábamos en el primer año de Tata, o sea, pandemia 2021. Tengo que decir que no la terminé, pero sí. Pero me pareció brillante el planteo original y muchos diálogos. Hay muchos diálogos muy buenos. Y la actriz es impresionante. La mamá, es una Kristen Bell, creo que se llama. Ella y las otras dos actrices. Sí, la Yamila Yamil, algo así se llama. Y una que es como muy potra. Esa, Yamila Yamil. Y la otra, bueno. Bueno, hay tres actrices que me parecen espectaculares. Sí, sí, sí. No sé por qué no la terminé, pero la estaba disfrutando mucho. Che, escuchen una cosa. Bueno, casos para amigas prestadas, lo mandan al WhatsApp. Si quieren decirlo en forma de audio, obviamente que también se puede. Están recontra habilitados y habilitadas. Y si no, en texto. Aclaren si podemos decir su nombre o no. No, nosotras de movida no lo decimos por las dudas. Pero bueno, si no hay problema, no hay problema. Claro. Che, abrí Twitch y ¿qué es esto? ¿Qué significa? A priori sepan que no vamos a... Tengo que hacer. A priori sepan que no vamos a decir el nombre. Ah, me tenía que meter. Sí. Chongueo histérico se llama, dice Augusto Almedo. Te orbitaron. Claro, bueno, es verdad. No, porque no es chongueo. No es chongueo el orbiting. En el orbiting no hay concreción. El orbiting es apariciones en el mundo de redes. No se llegó nunca a... O por ahí sí se llegó, pero esa persona, vos le tiraste, salió un par de veces y se hizo el bolude. Le bolude. Pero igual esto, como que en redes no termina de borrarse. Me gusta el histeriqueo de redes. Le quiero decir a Cositas Vintage, que está diciendo lo que le pasa al orbiting. Te digo que se siente una persona incluida en lo que digo de que mande su caso a mí. Pero está así, dice, no me da vergüenza. Pero ya estás escribiéndolo, es lo mismo, solo que con un poco más de detalles. Sí, sí. Y además en el WhatsApp, eso. O sea, en el WhatsApp nadie va a saber quién sos. Claro, aparte, mirá, sigue hablando. Tiene muchas ganas de contarnos. Porque dice, no te chonguea, te hablan como siempre, pero de amiguis. En mi caso es porque es mi ex. Mirá, tiene muchas ganas de contárnoslo. O sea, yo te invito a que des un poco más de detalles, nada más. Bueno, ahí mando. Son bienvenidos los detalles. Che, tengo que, mirá, ya está. Bueno, ahí mando. Listo. Tengo que proponerme cosas en la vida y enfrentarlas. Increíble. Ojalá todo fuera así. Toda tan fácil. Che, qué calor, qué hace. ¿Podemos hablar de eso? Sí, me saco la campera. Pero, ¿qué estábamos en diciembre? ¿Qué pasa? ¿Qué hay un Vitteltoné al llegar? Yo no puedo creer. 18 grados, chicos, la temperatura en este momento. Y una humedad que te la bocliodire. Sí, por eso tuve una crisis estética antes de salir, porque la situación con el pelo estaba fuera. Apliqué trenza. Los que son oyentes de Tata Histórico saben que los días que yo vengo con trenzas es porque tuve una crisis antes de venir y las trenzas salieron a salvar. Por suerte, las haces rápido. Yo a veces las trenzas tardo. Ahora no me puedo hacer nada de trenzas. Porque tenés muy desmechado. Sí. Y ¿sabes lo que te pasaría con ese nivel de desmechado? Se te saldrían pelitos. Y me muero. Por todos lados. Solo un gel lo puede resolver. Pero tengo que decir que me está resolviendo, recomiendo mucho cortarse el pelo. Está bueno que lo hayas descubierto ahora. Claro, como que me resolvió temas de frizz y de no preocupación. Como que hago lo que hacemos siempre con los rulos, pero estoy cero... Arroba somos rulos. Arroba somos rulos. Che. Bueno, les decía, 18 grados de la temperatura máxima para hoy, 22 un día... Porque esto no es otoñal, esta temperatura. Es casi como primaveral en términos de grados de temperatura. Pero con un tinte de humedad y nublaro en el día de hoy. Así que yo diría que por las dudas, si salís temprano de tu casa y vas a volver tarde, aunque sea un piloto, algo por las dudas. Porque a mí este cielo me da desconfianza, a pesar de que cuando entré todavía no se distinguía mucho. Pero me da la sensación, hay una sensación rara en todo esto, que puede terminar en alguna gota. Le quiero decir hola a Joaquín López, que es la primera vez que nos está viendo en vivo. ¡Joaquín López! ¡Bienvenido! Hola, Joaquín. Hola, Joax. Che, sábado, es decir, mañana, mínima 17, máxima 20. Bueno, listo. Es una tragedia. Yo, en serio, tuvimos esta semana unos días de frío fabulosos, full invierno. Sí, ¿qué es lo que tiene que pasar? Y yo me sentí plena como persona, esa sensación de llegar a casa y decir, loco, voy a tener que poner muchas capas de mantitas para lograr lidiar con esto. Y esa sensación me da mucha alegría. Sí. Y la mató, la mató el calentamiento global. Yo no puedo estar con la estufa que piloto, que no piloto, que piloto, que no piloto. Yo ahora tengo la estufa ahí, en mínimo, y ya la debería pagar cuando llegue a mi casa. ¿Entendés? Porque, ¿qué hacemos? Me pasó lo mismo. Prendí, el lunes fue que hizo, o sea, empezó el frío frío. Sí. La prendí, dije, enhorabuena, es hora de prender la estufa. Enfrentemos este frío ya de lleno. Y el edredón, un calor anoche. No, no, no lo puedo ni ver al edredón. Con el pijama y el edredón y la estufa, no te puedo explicar. Si no me desperté, no entiendo cómo no sudé la gota gorda. Me encanta que me dice, Claua dice en Twitch, las personas con rulos debemos asumir que hay días que no hay caso con nuestro pelo, el mundo tiene que fingir demencia e ignorarnos. Es verdad, es cierto, es cierto que hay que... Tenemos que hacer un acuerdo global de que la gente no haga comentarios sobre el frío de las personas con rulos porque somos víctimas. No se opina de los rulos del otro. Eso tiene que ser. De los rulos ajenos. Claro, porque los lacios no andan con ningún tema. Ay, ellos andan así. Les encanta los lacios, hablar de su pelo, mostrarlo, hacer así. Qué pesadas. Pero bueno, nosotras venimos a reivindicar eso. Por supuesto. El domingo, bueno, qué sé yo, a ver, mínima 11, baja la mínima, pero máxima 18. 18, bueno, va a estar un poquito más fresco el domingo, vamos a decirlo así. En la dificultad, Chaco en este momento 17 grados y está despejado. Qué bien. Muchas cosas que son el... Tengo efemérides para contar. Hoy, y en la más importante de todas, es el Día del Perro. ¡Eh, del Perito! ¡Feliz Día, Peritos! ¡Feliz Día, Peritos! ¡Che! Esto tiene una explicación. Qué importante, a ver. En Argentina se instituyó en 1996 el Día Nacional del Perro y por eso cada 2 de junio, es decir, hoy, se hace honor al valiente ovejero alemán Chonino, una mascota de la Policía Federal que en 1983, el año en el que yo nací, salvó a su dueño, el agente Luis Siebert, en un operativo de seguridad. Tengo entendido que se metió, lo salvó de una bala y se metió en el medio. ¿Pero el Día del Perro, entonces, es por un perro policía? Sí, bueno, pero no importa, por un ovejero. Bueno, me dejó de mal. Pobrecito, sí. ¡Feliz Día, Peritos! Pero bueno, feliz día para todos sus perritos. Vayan a despertarlos y también nos pueden mandar fotos de sus perritos al WhatsApp. Sería muy hermoso que lo hagan. Sí, 11, 36, 50, 91, 66. Entonces, está abierto por un lado la puerta de Amigas Prestadas y está abierto por otro lado que nos manden fotos de sus perritos. Sí, mañana es el Día Nacional, el Día Mundial del Parkour. Eso nos hace pensar en The Office y nada más. Y absolutamente nada más. El Día Mundial de la Bicicleta, así que un besito para todas las personas. A Carlos Baute y a Shakira. Ah, es cierto. Hay que mandarles un saludo muy grande. Sí, ellos son los dueños de todo lo que es la bicicleta. Tienen los derechos de la palabra bicicleta. Sí, es verdad. Pero supongo que será un día para salir full en bici. Ayer fue el Día Mundial de la Leche. Muy importante esto. Jessy. Lindo. De la Chechona. Y Lía Mundial... Ah, es que me molesta que le dían así. La Chechona. Aparte que incómodo, en un tono de voz raro decir Chechona. Bebé Sota. Día Mundial de las Madres y los Padres. Fue ayer y por eso hoy te vamos a contar el clima en localidades con nombres de madres famosas de Argentina. Me encanta. Carlos Vives es, no Carlos Baute. Me lo corrigen y tienen un punto. Y yo aparte seguí para adelante. Como que no pensé... No te importó. No son la misma persona. Pensé en Carlos Vives y no distinguí el de los rulitos. ¿Quién dice Carlos Baute? El de la gota fría. ¿Quién dice Carlos Baute? Dice Carlos Vives, ¿no? ¿Y Carlos Baute cuál es? El de... Te envío canciones. Te envío canciones de mi puñe y letra. Te envío canciones de 4.40. Te envío mi foto de la Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Qué temazo, la concha de mi vida. ¿Fue Carlos Baute o Carlos Vives, el que cantó la canción en el avión? Yo creo que fue el de Colgando en tus brazos. ¿No? El de Colgando en tus brazos es Baute o Vives. Ya estoy confundida. Baute. Colgando en tus manos. Bueno, chicos, ya saben que tengo problemas a veces para decir las cosas. Carlos. Carlos Vives. Canción en el avión puse. No sé. El vuelo más emocionante de mi vida. Gracias, Argentina. Te amamos, Carlos Vives. Carlos Vives. Che, bueno. ¿Qué más les iba a decir? Ah, esto. Clima en localidades. María, Corrientes, Celia María, Cuchini, mamá de Messi. Ah, claro. 17 grados, Despejaro. Cuchitini, sí. Es verdad. Mirá vos, no sabías que se llamaba María de segundo nombre. Salvadora, San Luis, Doña Tota, Dalma, Salvadora, Franco, mamá de Maradona, por supuesto. 11 grados, Despejaro, Doña Tota. Eh, Estrella. Ah, queda en corriente. Es la mamá del pupi, el pupi boeto. Qué puto. 17 grados. Al pupi, no, a la mamá. Le mandamos un beso. Está Despejaro y un beso muy especial a Estrella, obviamente, que es fanática nuestra. Sí. Y nosotras de ella. Saludos a Estrella. Che, en el día de hoy cumpleaños Federico Girotti. ¿Quién chota eso? Futbolista argentino. Estas cosas que le gustan a Tommy. Jugaba en River y ahora está en talleres. ¿Cuántos cumple Fede? Eh, y le vamos a dar, si es un futbolista en... En actividad. En actividad. Ahora le vamos a dar... Bien, estás rumbeada, Galí. 29 años. 24. Uf. Che, y cumpleaños nada más y nada menos que el Kun, que vos te lo encontraste. Hace poco al lado de mi casa. ¿Cuántos cumple el Kun? Y al Kun le vamos a dar... Pensé que era más grande, te digo. 35 años. 35 años, efectivo y wonder. Es que pasa... No, pasa que el futbolista... Uno como que... Vive otra vida. Claro, se están medio por él y Messi, que yo sé que Messi tiene más o menos asada, que se están más o menos retirando. O sea, Messi no porque es Messi, pero en general se retira en asada. Uno dice, ah, listo, está matado. Tiene 35 años en Kun, abuelo. Es tipo, lo ves y le decís... Boludo. Estás nuevo. Estás empezando la vida. Tienen la edad como los perros, hablando que hoy es el día del perro. Totalmente, que se multiplica por 8. Claro, ves a un futbolista, le preguntás la edad y es re joven, pero en realidad hay que multiplicarlo. Me pregunto cómo se habrá llegado la cuenta de que la edad de los perros hay que multiplicarla por 8. Digamos, ¿quién decidió que sea por 8 y no por 3 o por 5? Si alguien lo sabe, nos lo puede contar. Muy arbitrario me parece multiplicar por 8 la edad de los perros. Sí, nos lo puede contar. Che, eh... ¿A mí las prestás? Sí, quiero ver si hay el termo invisible. Sí, está el termo invisible. Acá lo cuentan. Acá está. Quiero ver si nos quedó algo pendiente. No, estamos, ¿no? Como para arrancar con amigas. Yo estoy, ¿vos estás? Estoy, estoy, estoy. Bien. Bueno. ¿Arrancamos con el primer caso? Sí. Ahí está. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenido de vuelta, amigas prestadas. La sección en la que opinamos de la vida ajena. ¿Qué es lo que más nos gusta hacer? Qué divertido. Recordemos que hacemos la aclaración cuando hay algo que no sabemos responder porque no llegamos hasta ahí, que no nos da la profesión, básicamente. Cuando tiene que entrar un profesional nos bajamos. Claro, y sí. Pero bueno, siempre lo aclaramos eso y es muy raro que pase porque ustedes tampoco es que van a mandar un caso al extremo. Sí, me salió un pólipo. Sí, no, no. A ver. Acá lo tengo, el que mandó Tommy temprano. Sí. Dice, amigas prestadas, dos puntos. Volví a mi pueblo y me crucé con mi crash de la adolescencia, 16 entonces, cat 40 ahora. O sea, ¿qué tan raro sería si le hablo? En su momento compartimos algún momento porque teníamos un amigo en común, pero nada más. Nunca le expliciste qué me gustaba, pues timidez. Para mí, está todo dado para que le escribas a esta persona. Sí, y además tenés muchos recursos. Muchos recursos. Hay muchos recursos ahí. Claro, tenés exactamente mi edad y me estoy poniendo a pensar, me hiciste pensar a ver en qué andaba yo, dónde andaba mi calentura a los 16 años. Y efectivamente debía ser alguien de la secundaria. Y si yo tuviera que hacer eso, tendría eso, como recuerdos, chistes para hacer con respecto a cosas que en las que éramos ridículas en ese momento. Y él también, ¿viste como que te reís de vos al adolescente? Chistes para hacer con respecto a eso. Como, o al revés, como cosas que ponderando la juventud. Hay miles de opciones. Igual tengo preguntas con respecto a este encuentro, porque esta persona vuelve a su pueblo y se reencuentra con un crash de la adolescencia, que ahora tiene 40 años. Los seis en redes, o las seis en redes. ¿Qué sabés de su vida? Hacete un background. O un tantea, si tenés amigas del pueblo, familia, que te quedó ahí, ¿no? Un chequeo de antecedentes, a ver en qué anda esta persona, porque por ahí vos decís, está casado, con hijos y tal. Claro, sí, eso sí. Hacete un chequeo de antecedentes, si podés. Si no hay nadie que sepa, seguirle en redes, ¿no? Como hacer primero un tanteo de terreno antes de tirarte esa pileta. Para mí hay un muy buen terreno, un terreno fértil para plantar una semilla. Pues también el morbo, el morbo de la última vez que nos vimos teníamos 16 y no sé cuánto da. Sí, pienso también en el tema de que esta persona se fue a vivir a otro lado, porque dice, volví a mi pueblo. No entiendo eso, si es que volvió como de visita o volvió. A vos, sí, sí, porque dice, me crucé. Y también eso, como cuidado con el tema de, llego, veo qué onda, y me meto en la vida de alguien a ilusionarlo con algo. No sé, estoy yendo mucho más allá. Claro, vos ya dejaste una familia. No, pero estoy pensando que por ahí esa persona, no, ni siquiera pareja, ni familia, ni nada, sino que por ahí está en la suya. Y como que vos vas de visita ahí y decís como, ah, no, bueno, quiero... No, por eso digo que haga un tanteo. Porque si estás soltere, por ahí incluso es lindo que te caiga. Esas propuestas que caen del cielo, esa es mi experiencia reciente últimamente, que pasa mucho que la persona soltera no entiende... No, la persona soltera no entiende quién va a ser la próxima persona que se coja. Perdón que lo diga así. Es una adrenalina tremenda eso. No, decís, ¿de dónde van a salir? ¿De dónde voy a sacar a esta persona? ¿Quién va a ser y de dónde va a salir? Y medio como que es así, out of context, como que caen del cielo. Es medio así, tipo, me crucé con alguien y me pintó. Para mí cuando la ves, cuando aparece esa que cayó del cielo, hay que subirse. Porque son medio así las apariciones de las personas. Salvo que uses una app de citas o algo mucho más sistematizado. En general uno no sabe bien de dónde salen los candidates. Sí, sí, es verdad eso. Che, a ver, Daniel dice, para mí alguien dividió la esperanza de vida de una persona por la... Ah, no, perdón, pensé que era un mensaje para mí, pero estaba con respecto a la de los perros. Hay que dejar que aparezcan, sí, totalmente. Y que tenga cuidado de caer en una estafa piramidal, dicen acá también. Bueno, no, es como que, qué sé yo, caés al pueblo y la gente tal vez siguió con su vida y vos venís como ahí a ver qué onda, qué sé yo. A romperlo todo. Y no sabés qué onda. Bueno, hay un siguiente caso. Recuerden que está abierto el 1136509166 para que manden sus casos. Pueden mandar mensaje, pueden mandar audio también. Es cierto eso. El siguiente dice, ¿lo leo? Sí, dale. Dice, caso para mí es prestadas anónimo, aclara. Sí, guardemos el anonimato. Uh, estoy de novia hace cuatro años aproximadamente. Me encantan estos casos, ya te digo. Ay, sí, sí. Nos queremos y toda la bola, pero por temas laborales de él, viaja y vuelve del interior sin fechas concretas. La verdad que me tiene los ovarios al plato, pero también lo quiero. Siento que él no se toma tipo, es un problema, pues es su trabajo y lo entiendo, pero ¿quién me entiende a mí? Encima, hace tiempo volvió a aparecer un viejo clavo con quien la pasé muy bien y si no estaba estudiando y tenía un par de cosas, arrancaba. Yo a mi novio sí lo amo, pero tengo miedo de estar siendo la boluda que se aguanta todo. No sé si decirle tipo, ya fue, amigo, nos vemos, o hablarlo críticamente, pero ¿cómo hacer para que un hombre se dé cuenta de la gravedad del asunto a nivel cortar? Posdata, sí voy a terapia, pero mañana recién tengo y ahí lo hablaré mejor. Las TKM, gracias por volver. Gran caso. Gran caso. Porque aparte siento que es una persona que nos mandó muy buena recolección de datos, porque no es lo mismo este caso con una relación que acaba de arrancar o que tiene menos de un año y qué sé yo, que una relación de cuatro años en la que tenés más claro todo, digamos, qué sentís, qué no sentís, qué tipo de pareja es, qué tipo de relación tienen. A mí me parece, obviamente, primero que nada, esto es una conversación urgente a tener. Igual yo siento que para mí ya le dijo cosas, porque viste que dijo cómo hacer para que se lo tome en serio. Sí. Le dijo cosas, pero evidentemente el valor en cuestión no termina de darle dimensión. Sí. Eso también habla de... Eso es mucha información también. Porque que el chabón no sea consciente de a dónde puede llegar esto, habla de lo lejos que está de lo que siente ella. Claro, las percepciones están muy distintas. Eso ahí ya es un problema, porque por más de que vos, igual mi recomendación sigue siendo que vuelva a hablar, pero te va a costar que esta persona se acerque a entender lo que vos te pasa. Y además porque también hay cosas que me parece que son mucho más que los viajes. O sea, acá hay un problema. No es para todos tener una pareja que viaje sin fecha concreta. Como que siento que no es... Porque acá dicen, ¿quiere que cambie de trabajo? No, obvio que no. No creo que sea solo eso también. Digo que no. A no a todas las personalidades les es fácil adaptarse a una pareja que es medio inconstante con respecto a la presencia en tierra firme. Sí. Y me parece que si esta persona estuviese más por ahí, ¿no? Tiro, no sé, ni idea. Viajando mucho, pero más presente de otra forma, como una manera de compensarlo. De última, tal vez ella no se sentiría tan sola. Por ahí están pasando las dos cosas. La persona no está físicamente por sus viajes, pero además está bastante ausente con respecto a lo que le pasa a ella. Entonces ahí es el problema, me parece. No, acá, viste, un par hablaban de Oli. Si le propone abrir la pareja, o acá dicen, está buscando justificarse para culiar con otro. Para mí es, no es trascendente lo que dijo de que apareció alguien y si se daba, arrancaba. Porque no arrancó, no lo hizo y por algo no lo hizo, entonces para mí tampoco la podemos juzgar porque pensó en la posibilidad de bajarse a alguien. No, no, está ella abriendo ese paraguas. Sí, ella está, mirá que si quiero, me bajo a otro. Lo que pasa es que ahí es el huevo o la gallina para mí, en la vida. Es como, porque estoy medio sola y no sé qué, empiezo a mirar para afuera o empecé a mirar para afuera y eso me... Como hay algo ahí que nunca sabemos qué pasó primero y me parece y coincido que no es lo importante, sino lo que pasa en su pareja, digamos. A ver, también hay que decir que, incluso si ellos tienen la conversación, ponele que ella logra que se dé una conversación institucional, seria, tampoco queda muy claro a dónde se puede llegar, porque vos le decís a tu novio. novio, en cuestión, mirá, me está costando esto de que te vas de viaje todo el tiempo y que no tenés fecha clara y qué sé yo. Y vos, ¿qué me decís? O sea, ¿cuál es la propuesta para solucionarlo? Sí, no te puedo ofrecer que no pase, no te puedo ofrecer no irme de viaje. Claro, ¿qué tenés para ofrecerme y qué tengo para ofrecerte yo a vos para llegar a un acuerdo? Además, hay algo, estoy volviendo a leer, básicamente la información que nos mandó y ella está enojada, o sea, su manera de decirnos esto, dice, la verdad me tiene los ovarios al plato. Es como que está un poco ya como en extremo lo que siente, no es que dice, me está empezando a hacer ruido, ovarios al plato, es su veredicto. Por lo tanto, es como que esto ya tiene mucho tiempo. Sí, pero eso es lo que digo, lo que tenemos que ayudarla para mí es a pensar cuál es la propuesta de ella, porque la propuesta no es que el chabón deje el laburo. No, pero tal vez por eso, no sé si ellos ya pasaron por alguna etapa así, pero en una de esas, el chabón cuando se va de viaje no tenemos idea tampoco de qué se trata su trabajo ni nada, o sea, esto es muy al aire, pero en una de esas, el chabón desaparece y tiene la posibilidad de con ella comunicarse más, hablar más por teléfono cuando está de viaje, en una de esas, que ella viaje alguna vez con él, no sé, digo, como una solución más o menos intermedia. O por ahí, ella no está bien en la relación y no, o sea, la relación no está tan fuerte como para que él tenga esta vida de ir y venir, y el problema no es solo los viajes, sino en qué momento aparecen estos viajes, como que no tenés cimientos copados, porque ella dijo estoy hace cuatro años, lo amo, ¿viste? Pero, como que por ahí también ella dice, ella tiene otras dudas. Sí. O sea. Sí, además, yo vuelvo a decir esto, que es que si él está tan lejos de darse cuenta, no de que esto es algo, él no tiene culpas, digo, si está tan lejos de darse cuenta lo mal que estás vos, ahí hay muchos problemas de comunicación. Por ahí, ella solo quiere sentirse escuchada también, pienso, porque por ahí, si él no le da, si él no le da cabida a esto, le dice, bueno, es mi laburo. Por ahí, ella lo que quiere es que haya un lugar para que ella pueda decir, estoy angustiada por esto, que le dé la importancia que tiene de tipo, loco, me hace sentir re sola, que te vayas y vuelvas y no saber cuándo te vas a ir, y como que él le haga lugar en serio, por ahí, eso ya le da cierta tranquilidad, más que que el chabón le diga, bueno, es mi laburo, chau, como que por ahí es hacerle lugar a la angustia dentro de la pareja y eso ya puede calmar de alguna manera. Totalmente. Acá Catalina dice, los chabones evitan siempre esas conversaciones, pero la mina ya está pensando en ponerle los cuernos o entendí mal. No, bueno, todo eso es simplificar por ahí lo que nos dijo, yo creo que lo que nos quiso decir es, a tal punto, está pasando esto que también estoy como medio como... Y tampoco me parece relevante que saquemos conclusiones sobre la piba porque dijo que tuvo la chance de... No lo hizo. Y para mí eso es lo relevante. Tampoco demos, dice Martín, tampoco demos por sentado que la otra persona no lo entiende, por lo menos sin saber qué tan claro fue el planteo. No es lo mismo un comentario solapado que una charla concreta. Bueno, pero ella es la que nos dijo que él no lo entendió. No es que es una conclusión que sacamos nosotras. Por lo tanto, yo entiendo que si ella nos cuenta que él no entendió el nivel de gravedad del asunto, no lo entendió. No. ¿Hay audios, Tommy? A ver. Qué lindo sería. Qué lindo sería. Qué lindo. Sí, sí, ahí, 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 ahí. Hola. Soy una persona. Luis dice que los cuernos están justificados. Hola, Pupón. Hola. Buen día. Buen día. Acabé para amigas prestadas. A ver. A mí también me están haciendo orbiting, pero en escenas mis amigas prestadas de hoy es que estoy saliendo hace seis meses con un chico con el cual quiero cortar porque él es divino, pero no tenemos las mismas pretensiones de relación y a mí eso no me hace bien. Ajá. El tema es que el sábado, o sea, mañana, tenemos que tocar juntos en un concierto para el cual yo lo recomendé y no sé cuándo es el mejor momento para cortar. Después del concierto. Inmediatamente después del concierto espero un tiempo. Él lo está haciendo como a favor lo del concierto, entonces no quiero ser muy desagradecida. Gracias, las quiero. Lo que pasa es que a ver. Después del concierto. Sí, pero si él lo está haciendo como a favor y vos lo cortás después del concierto y tampoco es que se... pero no, ella dice justo después, no, o sea, yo no iría a cenar después del concierto y lo dejaría, pero para ahí bancaría una semana. Voy a ser polémica con lo que voy a decir, pero ¿no es mejor cortarle antes? ¿Y que llegue al concierto que fue de favor con la peor de las ondas? No, tal vez le damos la posibilidad de que no vaya. No, pero que no... Encima que va de favor lo vas a cortar, yo te mato, o sea, así como que me usás. Te necesito de conductora invitada, ponele, y me invita un novio y me corta después. Ah, tipo, utilizaste mis saberes, todas mis sabidurías... Tal vez me cortás antes y me das la chance de que yo te mande a cagar con tu concierto. Quiero volver a escuchar... Tal vez está mal lo que digo, ¿eh? No, no, Me parece que... Quiero volver a escuchar el comienzo del audio, lo puedo volver a escuchar porque no me queda claro si a él, como le conviene también ir al concierto, me explico, como no es solo para ella. ¿Podemos volver a escucharlo? Hola, puifonas, buen día. Buen día. Para Amigas Prestadas. Sí. A mí también me están haciendo orbiting, pero no es el caso. No, no es otro, es el de concierto. Estoy saliendo hace seis meses con un chico con el cual quiero cortar porque él es divino, pero no tenemos la misma pretensión y relación y a mí eso no me hace bien. El tema es que el sábado, o sea, mañana tenemos que tocar juntos en un concierto para el cual yo lo recomendé y no sé cuándo es el mejor momento para cortar. No sé si es el mejor inmediatamente después del concierto, esperar un tiempo. Él lo está haciendo como favor, lo del concierto, entonces no quiero ser... Favor quiere decir que no le pagan. Estamos hablando de eso. Ad honorem. Por eso digo, a mí me llamás... No, pero a mí me llamás para algo. Para lo que encima te estoy haciendo un favor y no me estás pagando y termina y me cortás, ¿quiere decir que como que usaste mis saberes sin pagarme? Tenés un punto, pero es mañana el concierto. Ya no puede bajar, ya no puede cortarle ahora. Ya está. Pero entonces que no le corte inmediatamente. No, inmediatamente no. Para mí es una semana después. Una semana después. El fin de siguiente le decís esto que nos dijo, che, siento que no tenemos las mismas pretensiones para la relación. Aparte no es tan de novios. Es como algo ahí, una cosita. Che, mirá, acá dice Javier, pará. ¿Quién? Javier. Javier Vera. ¿A mí me cortaron? Sí, después de un recital hubiera preferido mil veces que sea antes. Así me agarraba el viaje recitar incómodo porque te das cuenta que está todo medio podrido. Sí, pero es distinto porque ahí... porque esto es un laburo. Claro, ahí estaban juntos en un recital. Y esto es un concierto, es un laburo, entiendo que van a estar los dos tocando. Claro, el domingo ideal para cortar. No. No, no. Para mí es el fin de que viene. Unas semanitas y después de recital. Fin de que viene, fin de que viene y lo estuve pensando. Sí, sí. Y lo, lo separás de lo del concierto. como que algo que lo venías macerando y se terminó de macerar. Me encanta la palabra macerar. Macerar. Se terminó de macerar el fin de siguiente se terminó de macerar. Mermó. Che, voy con otro que está en el chat. Tengo una amiga que habla, habla y habla, no escucha, la dejo en altavoz y sigo haciendo cosas como no me escucha cada tanto y cada tanto paso y me engancho y ni se entera. yo no sé esto si vos necesitas que tenga una solución pero pobre tu amiga que no sabe administrar la cantidad de diálogo. Por ahí es un momento por el que está pasando ella. Digo, hay momentos todos tenemos a veces un momento en el que somos más locutorito. Mirá la locutorita, mirá la lorita como habla y otros momentos en los que sos un poco más escuchador. Hay gente que igual es verdad que tiene esa característica más prolongadamente y gente que es más escuchadora prolongadamente. Hay gente que es buena escuchadora. Pero todos tenemos, todos necesitamos las dos cosas. Yo creo que si a tu amiga no se dio cuenta y no le hizo daño, déjala hablando sola. Déjala hablando, qué sé yo, porque tampoco te la vas a fumar sino para hablar. O sea, no lo digo mal, pero es algo que lo hace siempre. Uno tiene derecho a que a veces le dé un poco de paja. Sí, también pienso que en una de esas, no sé qué confianza tienen, pero viste que hay amigos que saben decirte, ay amiga, estás hablando mucho. Total. Sí, pero no sé. Y por ahí si tienen esa confianza lo que sucede es que la protegés de futuras relaciones con otras personas. La cubrís. Claro, porque por ahí vos sos la amiga y con vos no hay tema. De hecho, lo contás como riéndote. Pero por ahí la, ¿me entendés? Como no sé, sí, la salvás de que con un compañero de trabajo o con alguien que acaba de conocer le pase eso. Para la vida la estás ayudando. Sí, pero no sé, no sé cómo ayudar a esta persona, la verdad. No sé si tiene solución, no sé si nosotras le podemos dar una solución. yo digo eso, si tienen entre ellas una mínima confianza, le diría, oye amiga, bancá un toque, un chiste con respecto a eso, ¿entendés? Como, ay, que menos mal que está el, ah no, porque esto son llamadas por teléfono, iba a decir el coso que te traduce. Ah, bueno, grabate un podcast, mandale como chistecitos, ¿me tenés? Como tipo un sticker de un podcast, no querés tener un... Está bueno el podcast, le decís. Claro, decíle, ¿no querés hablar con Pepe Rosenblatt para tener un programa en gelatina? Tipo, decís así, como chistes. Claro. Si está hablando por teléfono no puede hacer tan buenos chistes. Bueno, pero acá ya se los estamos resolviendo. Ahora para la próxima te des una catarata de chistes tipo yayo. ¿Podemos escuchar otro audio? A ver, hola. Hola. Hola, hola, tatitas. Buen día. Hola, buen día. Bueno, a ver, es una consulta rápida esto porque estoy saliendo con un chico que me gusta mucho, que estamos muy, muy intensos en In Love y tuvimos solo una cita tomando mates y ahora vamos a, el fin de semana, a hacer una salida más nocturna. La idea es como ir a tomar algo y bueno, y ver qué pinta. Y hay algo que me tiene nerviosa que es que no sé cómo es el quiebre de la cita, la birra, ir a casa, ya sea a su casa o mi casa. Ay, mi amor. Sí. Como que eso me pone mal. ¿Cómo puedo hacer para, primero no ponerme nerviosa y después para, en el momento de detectar cuándo es el timing de que hay que ir a otro lado? Escoviate, escoviate. Yo creo que te das cuenta en el momento igual, cuándo es el momento. Obvio que sí, el miedo que tiene, o sea, no quiero decir que es una burudez, pero digo, son miedos lógicos que nadie te va a poder desarmar porque se desarman solo en el momento. Nadie va a una cita diciendo, este va a ser el momento en el que se quiebra, este va a ser el momento. Lo que hacemos es, yo, en lo personal, elijo, y mirá que yo, en general, no tomo alcohol, pero elijo tomarme una copita de vino. Es abstemia, soy abstemia. Elijo tomarme una copita de vino, pedirle perdón, pedirle perdón, pedirle perdón a Guayaba que no tomás vino, le estás pegando en su... A Mendoza, pero Mendoza sí tomó vino porque es Mendoza. Hay excepciones. Yo, pero incluso si no tomara vino, se da solo, eso es la piel, es el feeling, es ese, viste que, una clave que a mí me gusta mucho y me la dio mi amiga María del Mar es intentar no sentarse enfrente, sino sentarse al costado o tenés una mesa, hay algo que... Pasa que si es una, son las primeras citas rarys sentarte al lado. Y, pero dices, tenés la mesa que está enfrente, pero... Aunque sea de costado. De costado, claro, no, no al lado. Al lado. Pero de costado o la otra buena es elegir la barra porque son, escenarios que te invitan a el roce, al talking. Yo tengo igual una idea, va, tengo un pensamiento. Hay un momento, si bien es algo que es verdad que se nota en el momento, te das cuenta por la energía medio que va sucediendo, hay un momento que para mí es clave que siempre lo tenés que guardar por las dudas, que es la calle. A ver. Sí, total. Cuando... O el auto, si alguien tiene auto. Exactamente. El traslado de un lugar a otro es el momento por lo general en líneas generales en donde te das cuenta si va a pasar algo más o no. O sea, si nosotros estamos comiendo, tomando algo, no sé qué, y pagamos la cuenta y qué sé yo, cuando salimos es el momento en el que uno de los dos dice, che, vamos a casa, no sé qué, o che, yo voy arrancando. A veces sucede adentro del lugar y a veces en la calle, pero la calle es el momento de la verdad. No, y quiero decir otra cosa que también me sirve mucho a mí, ir sin expectativas de que pase, ir diciendo, no necesariamente voy a coger hoy, o sea, yo eso lo hago mucho en las citas, porque si vas diciendo hoy se coge, la tensión es total y la expectativa es total. con el bombachón con palométrica. hija de puta, qué asco. Una cosa lo digamos todo. No, 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 yo siempre bombacha linda, depilación y tal. Como decía mi abuela, mirá si te agarran un accidente, una bombacha buena por si tenés un accidente, accidente vale para todo. Bombacha linda y depilación para cualquier... porque somos hijos del mandato. no, no podemos salir de la depilación. Será caliente por la vagina, sí, sí. Terminan, dejen, no puedo terminar la idea. Sí, sí. Sí, sí. Oiga. Depilación. y bombacha linda la utilizo para cualquier primera, incluso para primeras citas donde ya sé que es muy probable que no vaya a coger porque no sé, ni conozco a la persona y no tengo idea si me va a caer bien. Siempre por un tema de respeto al otro, de que lo consideras un... Potable. Un potable. Para mí eso siempre por un tema de respeto. Aunque yo ya sé que tipo, no sé quién sos, es muy poco probable que agarchemos, por un tema de respeto siempre bombacha linda, por respeto. Ahora, poné que ya saliste una vez y vas a una segunda cita con ganas de tener las relaciones sexuales. Sí. Igual, para mí, la mentalidad con la que hay que caer es, no sé si va a pasar, ¿eh? Claro. O sea, voy a pasarla bien, en el mejor de los casos tener un chichoneo, pero no ir con la expectativa de hoy se coge. A mí me pasó cuando tuve mi primera cita con mi actual marido que fue día de semana y tenía mostata al otro día. Entonces, yo... ¿Un día de semana? Sí, fue un día de semana. Y yo no me anduve con la compu encima. Y viniste sin compu. Y fui sin compu, así, a la buena de Dios. Toda vestida de haber salido a la noche. Pero yo tenía la duda... Hice un intermedio porque yo estaba lista porque dije, bueno, sí, qué sé yo. Pero por otro lado, dije, no, no quiero estar tan lista que como creyendo me pude haber llevado la computadora y dejarla, no sé, en el auto o algo así. Pero no. Pero sentía que era demasiado... Como hay que... Como demasiado optimista. Hay familia de hijos, tipo, ¿qué te estás imaginando? Mirá si te vas a llevar la compu, pará. Total, es que para mí ir con poca expectativa es la manera de ir. Está bien que no te hayas llevado la compu porque mirá, ¿quién va a una primera cita diciendo me llevo todo ya para quedarme a dormir y ir mañana al laburo? Le pones una carga a la cita que no es fácil, no es fácil. ¿Quieren ir con otro o quieren cortar una canción? Bueno, pero si esta gente se va, yo los mato. No, te aviso. No, aclaremos siempre... Hay un montón de casos aparte. Sí, aclaremos que... O el último, nos deja uno más, Tomi. Gracias, Tomi. Gracias. Gracias. Audio o texto? Audio, audio. Hola. Hola, amigos. Hablan. ¿cómo están? Bueno, para mí las prestadas les quería contar que hace poco... Me quiero estirar. Conmigo, que nos jugamos hace bastante poco juntos, tuvimos una discusión que sirve más fuerte porque cuando usa el teléfono no me da bola. O sea, se bloquea completamente de su exterior. Y principalmente de mí. Qué bronca. que estamos con amigos y qué sé yo y a los amigos como que dentro de todo bola les da. pero yo le hablo. Ni se entera. Es un re problema y no sé cómo estar a un punto medio. Es un mal de esta época. Sí. Es un mal de esta época. Es un mal de esta época total. Mirá, te quiero decir esto, tanto con parejas como con amigos, como... O sea, le pasa a todo el mundo eso o es un problema muy común y para mí es muy difícil no reaccionar en el momento del hartazgo. Es como que habría que encontrar la manera de esto poder decirlo antes de hartarte porque si no, tu manera de reaccionar con el tema del teléfono siempre va a ser muy agresiva. Claro, porque genera mucha bronca el tema del celular y además es algo que a la persona que lo usa mucho siempre la hace sentir muy expuesta. Entonces, es muy difícil lograr comunicar esto y que sea algo bien tomado. ¿Me entendés? Como que si yo estoy todo el tiempo con el celular y no me doy cuenta o me doy cuenta pero me hago la boluda que se yo y vos me lo haces notar es como la gente que está hablando muy fuerte. Son cosas que son muy incómodas que te las digan, te exponen. Entonces, ahí encontré una manera amigable de remarcar el tema del celular porque sí o sí hay que decirlo porque es cada vez peor. También pienso por ahí puede decírselo en un momento que no esté sucediendo. ¿Viste? Es buena. Si el chabón está con el celular de momento y ella le dice ¡Ay, ¿podés dejar el celu? Es muy probable que se lo tome para el orto. Sí, 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 sí. ¿Qué paja? ¿Qué paja? Déjame estar en Instagram o Twitter o TikTok o TikTok o whatever. Sí. Pero por ahí si lo agarra igual te voy a decir algo. No es fácil solucionar esto, ¿eh? No. Porque alguien que agarra el celular y se aliena lo debe venir haciéndose mucho tiempo, ¿no? Creo que sea nuevo, pero por ahí ella se dio cuenta ahora porque acaban de, ¿viste? Dijo que acaban de empezar a convivir. Ahí es donde te más te das cuenta. Salen los trapitos al sol y también siento que él se ha relajado de alguna manera de tipo, bueno, como hay cierta estabilidad en la relación, nos mudamos juntos, ¿no? Como una cosa de suelto. Ahora lo uso a troche y moche como cuando estaba solo. Eso hay que tener mucho cuidado con la convivencia y esas cosas. Como que convivir con alguien no es lo mismo que vivir solo pero con un testigo de tu vida. No, vivir con alguien es compartir tu vida. Hay momentos en los que vas a estar solo o sola como haciendo tus cosas de cuando estabas solo pero no son las 24 horas eso. O sea, vivir con alguien es también apostar a algo que cambia en tu vida. O sea, como no es, ¿viste? Vivimos en la casa de gran hermano convivir. Salvo que tengas un roommate pero eso es otra cosa, no es otro tipo de convivencia. La convivencia de pareja es clave. Sí, sí. Y también pienso que el tema del celular coincide en hablarlo en otro momento, no en el momento que está sucediendo salvo que sea una persona idiota que las 24 horas esté con el celular y entonces no encuentro el momento de hablarlo sin que estés con el teléfono. Pero pienso que es un tema importante para hablarlo. Yaga Para mí no está bueno sentirse así. Yo no creo que la piba porque acá Panda Pipón dice pero con los amigos no convive. El tipo no puede usar el celular en su hogar. No estamos hablando de usar el celular, estamos hablando de usarlo extremadamente. Me parece que la piba también debe usar el celular en su hogar, no es boluda. Deben tener los dos momentos en donde están con el celular, momento celu. Pero que si está sintiendo eso, evidentemente hay una desigualdad muy marcada de que el chabón está mucho más alienado con el celular que ella y ella está medio así. A mí me pasó con mi última pareja, ustedes saben que yo tengo una última pareja que no usaba el celular casi nada porque era muy desapegado de la tecnología y he tenido me ha pedido que afloje un poco y fue como tenés un punto, boludo. Pero vos le decías que tenías razón y eso nunca fue una discusión, digamos. No, para mí re tenía razón porque uno, los que usamos el celular de manera muy adicta, estás acostumbrado a no estar con tus amigos y que en un momento saques el celular y estás, momento celu y es parte del acuerdo, pero alguien que no tiene ese nivel, igual no creo que sea el caso de esta chica, me parece que esta chica usa el celular pero que este pibe está mucho más alienado No, y le dice que no le presta atención cuando lo use, cuando es malo a mano es terrible. Eso no está bueno para mí, como no está bueno sentir el, no sé, hay algo que, hay una, me da como algo que no me gusta. Sí, como que te está medio embolando. Claro, como que, loco. Claro, bueno. Tené una conversación fuera del momento en el que están usando el celular y ya se merece la pena hablar de eso. Sí, merece la pena. No es que es una boludez. Sí. Che, vamos a escuchar una canción, no se vayan porque volvemos y obviamente más amigas prestadas, una sección nueva, un montón de cosas hasta las 10 de la mañana estamos aquí. Salió el disco nuevo de Fito, es decir, el amor después del amor después de, ¿cuántos años cumplió? 30. 30 años y esta es 9, 2, 2, 3. Sí. Esta es una de sus canciones Dos días en la vida con Lali y Nicky Nicole es la nueva versión y la vamos a escuchar acá en Tata, obvio. Honey, 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 baby ya dejemos de llorar que te voy a ir a media hora y ahora no te olvides nos acercamos de aquí. Dos días en la vida nunca viene nada más En una forma de eso se trata vivir Salieron en un coche y descansaron en un bar Con mexicanos, margaritas, dos chicas, una sabe mentir Eligen una mesa, un par de tragos y a bailar El maizu cowboy que ahora la saca de allí El tipo trata de violar la calle Luis que te salga de ahí Vas a pedir Vas a pedir Queda, darte, vuelve la cabeza por el cohesín Yeah La bala fue precisa al mismo tipo no hablo mal Tomaron una carretera a la botella y se marcharon de ahí Donde con el ladrón y me dio amor hasta llorar Me voy a México rápido Dijo Luis Te mandó el robo en el supermártel Sabías tu chico bien divín Yeah Los militares odian esas armas Y yo las quiero para mí Debo decir Debo decir Las cosas se pusieron más difíciles y sabes que sí Si lo soñé o lo vi Las chicas conmigo son de María y Luis Amigos, Muchísima humedad en el día de hoy Que es el día del perro Les mandamos un besito a todos los perros Un beso a todos los pedritos Nos pueden mandar fotos de sus perritos Si quieren en nuestro whatsapp Y también en un ratito Pero no todo es chachara No todo es que esto que el otro Que pin que pan También han sucedido cosas durante toda esta semana Hiciste de última semana No, no hiciste de las dos No, última semana Estaba abriendo algo que quería sumar De la encuesta de consumos culturales Que la tengo por acá Que me pareció interesante para este programa ¿Ustedes pueden creer que acaba de arrancar La segunda mitad del año? Yo estoy que no doy más Pero igual no arrancó la segunda mitad del año Eso es en julio Ah, bueno Pero como que arranca el mes 6 Por eso digo Sí, arranca el mes 6 Tremendo, chico Pero ¿qué estamos? ¿Qué voló esto? ¿Cuánto hace que salimos campeones? ¿Entendés? Pasó volando ¿Por qué pájaro que vola afuera? Siempre lo dijo mi abuela Apareció Juanelo Se despertó Lo veo en un rato Juanelo Lo veo en un rato Buen día Los viernes, claro Madruga más Para escucharnos Che, es increíble El fandom de Juanelo Que lo sigue a todos lados Es una cosa que me sigue sorprendiendo Al día de la fecha El fandom de Juanelo Es una locura Lo que genera Juanelo Bien Vamos a ir con algunas noticias De esta semana Arrancando por el día lunes O sea, nos vamos para atrás 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 ¿Cómo arrancamos la semana? Arrancamos la semana con el viaje De Sergio Massa Que se fue a China ¿Para qué? Para conseguir plata Porque es el problema Que tenemos de manera estructural En este país Necesitamos divisas Y por divisas Nos referimos a moneda extranjera Y Sergio Massa viajó Tuvo una serie de reuniones Esto medio se extendió Es una noticia Que se extendió toda la semana Porque viajó Tuvo reunión con tal Con este otro Con el Banco del Desarrollo Con esto Con lo otro La ampliación del swap Que es Plata Que nos da China Pero que En moneda china Y Por otro lado Todo lo que es El mundo de inversiones También En este marco Estamos dando una batalla Que es la batalla Para entrar a los BRICS Viste que los BRICS Son estas economías Como en potencia Que es Brasil Rusia India China Y Sudáfrica Creo que es el último Y nosotros estamos luchando Porque sea BRICSA Ay sí Me hace mierda Me hace mierda Porque nosotros ¿De qué les cuesta una A Al final? Queda lindo aparte Queda divino Queda mucho mejor BRICSA Que BRICS En mi humilde opinión Tiene nombre de boliche BRICSA Sí Pero la salida BRICSA Estamos luchando Está Sergio Massa ahí En China diciendo ¿Qué le cuesta una Al final? Y sumarnos a los que son Tipo economías En potencia Porque viste que los BRICS Son medio como las economías Del futuro Los que se apuesta A que van a ser Las economías del futuro Igual hace tiempo Que ya se termina Pero que bueno No es Estados Unidos ¿Entendés? Es los que vamos A dominarlo todo Lo que pasa es que siento Que Argentina No está en el mejor momento Para postularse Para ser una de las potencias Del futuro Estamos como en un momento Medio más arañando Sí, sí No estamos presentables Más fondo Sí, sí Estamos medio fondo de olla En este momento Pero bueno Parte del viaje De Sergio Massa A China Era eso Era decir Che No se copan Primero en darnos dinero Segundo en Ponerle una Poner inversiones Inversiones Y tercero En sumarnos al grupo De las potencias Bueno, no pasó Es como que queremos Entrar a un grupo De Whatsapp Que no nos invitan Sí, no A una juntada A la que se hacen Los boludos Si no nos invitan Sí, sí Están en plan Uy, no me di cuenta Lo armamos medio Uno a uno Sí, fue a último momento Fue a último momento Ni me di cuenta Que te dejé afuera Los BRICS Por otro lado Hubo algo De lo que se estuvo hablando Del Ministerio de Salud De Nación Y de Provincia de Buenos Aires Pero que está pasando A nivel bonaerense Y en algunas otras provincias También Que es que hay Una epidemia De bronquiolitis En más que nada Niños En general Sucede un poco más tarde En el año Pero lo que dijo Nicolás Kreplak El Ministro de Salud De la Provincia de Buenos Aires Es que este año Se adelantó Así que No se sorprendan Si ven muchos niñes Con temitas respiratorios Que es uno de los síntomas Que más aparece Y las recomendaciones Son las mismas Que las del COVID Ya las aprendimos Chicos Si después Del infierno Que vivimos No aprendiste Que hay que tener Dos ventanas abiertas Ventilación cruzada La famosa Ventilación cruzada De esta salimos entre todos Re salimos entre todos Y re salimos mejores De esta epidemia De bronquiolitis Aprovechemos para hacer yoga Le decían a los niños Aprovechá para jugar Con la plastilina Porque después Para conectarte Con vos misma Te vas a tener que volver Al colegio Y vas a extrañar Esta vida que estás teniendo Ahora Bueno, nada Cuestión Esto también Está sucediendo Esta semana En otro orden De cosas Lo que también sucedió Esta semana Es La reunión De UNASUR Que fue Como una especie De cumbre Que Se realizó En Brasil Con Lula da Silva Como anfitrión Y Distintos Mandatarios Internacionales Entre ellos Alberto Fernández Nuestro presidente No Estamos En el mejor momento En términos De ayuda económica Con Brasil Como que nos está pasando Con Brasil Que vamos y decimos Alberto le dice Lula Nosotros tenemos la mejor Te banqué Cuando estuviste preso Y muchos no se la jugaban Como que Lula Está re agradecido Y Como que Re agradecido En términos políticos Pero no nos van a girar un peso Como que Hay una situación De tipo Obrigado Ese Agradecimiento Lo queremos ver En moneda Dura Si yo te banqué Cuando estuviste preso Y potencialmente Te podían llegar A proscribir Y etc Yo ahora espero Ahora que sos Presidente de Brasil Que bueno Me gires Unos pesitos Estamos en una situación Complicada Tenemos un vínculo comercial Muy importante Y lo que viene pasando Es que No Que no Que de parte de Brasil Es como Re tenemos la mejor Re los bancamos Nos tomamos una Caipiroxca Pero hasta acá llegamos Pero sí Pero no No vamos a girarles dinero No vamos a girarles dinero No lo puedo creer Sí Estamos así No lo puedo creer Total El día miércoles Se anunció Que en este mes En el mes de junio La Secretaría de Comercio Va a lanzar Una nueva canasta Del programa Precios Justos Para Comercios Barriales Porque hasta el momento Solo estaba presente En supermercados Y que era lo que pasaba En todos los comercios Que no eran supermercados O sea Lo que muchos Conocemos como chinos O comercios más chiquitos Se disparaban los precios Digamos O sea Como no aplica Precios Justos Podés poner el precio Que vos quieras Un queso rayado Dos mil dólares Sí Suerte Condimentando esos fideos Ay Dios Qué terrible Entonces se disparaban Los precios Bueno La cuestión es que Este programa Que ahora es para Precios Justos Pero aplicado A Comercios Barriales Lo que va a hacer Es fijar los precios Hasta el 15 de julio De más de 100 productos De consumo masivo Entre los que se encuentran Alimentos Bebidas Y productos de higiene Esto lo dicen Porque también La Secretaría de Comercio Estuvo haciendo Como sondeos Y vieron que Básicamente Hay infracciones Por incumplimiento En los aumentos Que están por encima Del acuerdo Por encima Del promedio De la inflación Y etcétera Día jueves Tuvimos la novedad De que Los jueces De la Cámara De Casación Penal Gustavo Arnos Y Mariano Borinsky Le dijeron A Cristina Kirchner Que No iban A pasar La causa Vialidad A otro tribunal Ella había pedido Que otro tribunal Sea el que revea Su condena Y le dijeron No, no va a pasar Mira, no vamos a mandarlo A otro tribunal No se va a rever Tu condena Y no va a suceder Lo que vos pediste Así que Eso sigue en pie La condena Por la causa Vialidad Finalmente Nos vamos al día De ayer Día jueves Los jueces De la Corte Suprema Inhabilitaron La candidatura De la reelección Del actual Mandatario provincial Sergio Uñac ¿Se acuerdan Que esto es parte De lo que fue La polémica Por el fallo De la Corte Suprema Que suspendió Las elecciones En Tucumán Y La de Uñac También Porque decían No te podés Volver a presentar Porque ya fuiste Gobernador Y vicegobernador Y aunque no queda claro Si fuiste vicegobernador Te podés volver a reelegir Por segunda vez Como gobernabueno Todo un tema De cierta especie De vacío legal Dime si diretes De si podían presentarse Como candidato Gobernador Uñac Bueno Finalmente Salieron A definir Sobre el tema E inharibilitaron La candidatura De Sergio Uñac Que dijo Que va a acatar El fallo Pero dijo Que la Corte Suprema Está avasallando Cualquier rasgo De federalismo Él lo va a acatar Con Uñac Y dientes Está muy bien Bueno Esto es Sí, sí Vuelvo Vuelve Robert Voy yo con él Vuelve el método Vuelve el método Agarró la pala Mi padre Finalmente Bueno Pero está Está girando Haciéndolo Hizo una gira Hizo una gira Por el interior Y ahora vuelve A la capital federal No es que está de vacaciones ¿Qué te crees? Bueno Entonces Esto es en San Juan En donde Uñac Finalmente No va a poder Ser candidato Eso se confirmó Por la Corte Suprema El día de ayer El día de hoy Perdón Por último Mañana es 3J O sea El 3 de junio O sea Se cumplen 8 años De la primera movilización Por el Ni Una Menos Claro No nos acordamos Porque tenemos Varias efemérides Feministas En este país Tenemos el Paro Internacional De Mujeres Por ahí ustedes No lo tenían tan presente Yo la verdad Que no venía siguiendo O sea No es que venía diciendo Che se viene el 3 de junio Últimamente me pliego más Al Paro Internacional De Mujeres Porque me parece interesante La medida de fuerza Pero la verdad Es que mañana Va a haber movilización Por lo menos En la ciudad de Buenos Aires Va a haber una movilización A las 14 horas En el Congreso Alro de las 16 horas Se va a leer un documento Y a las 17 horas Va a hacer una performance La banda sudor marica Que me gusta mucho La consigna de este año Es vivas, libres Y desendeudadas Nos queremos Con este Poder Judicial No hay ni una menos Dos puntos El tema del endeudamiento Y el otro punto Es el tema Del Poder Judicial Hay una de las agendas Del feminismo Que está medio en pausa Porque hay muchas agendas Del feminismo Que están en pausa Pero que es la reforma Judicial feminista Porque si vos tenés Una pareja Que te amenaza Y vas a hacer la denuncia Y la denuncia queda cajoneada O te dan un botón antipánico O hiciste 5 veces la denuncia Y no pasó nada Bueno, tenemos un problema Que es que no tenemos Un sistema judicial Que está preparado Para recibir este tipo De denuncias Entonces, bueno En ese sentido Es una de las agendas Para el día de mañana Dios Otra cosa que hay que saber ¿Qué? Jessy a comedia Sí Eso definitivamente Ya tiene que suceder Urgente Acaba de salir Un capítulo nuevo De comedia de Adri Con Campi Después de eso Vengo yo Va a parecer que no Pero vas a ver que sí Después del siguiente capítulo Es eso Che, en un ratito Más amigas prestadas Ahora vamos a ir Con el tema subidor Sí, eso En un ratito Vuelve a amigas prestadas Sí, probablemente Sección nueva Que haremos Seguir en una sección nueva Vamos a ver cómo sale Yo le tengo mucha fe Hoy te toca a vos Pero Che Agustina dice No puedo creer Que me perdí Amigas prestadas Que te lo perdiste Relativo Porque todavía Le falta mucho Amigas prestadas Hay un montón de casos Que están esperando Y pueden seguir Mandándolos A nuestro número De teléfono Que es exclusivo De Tata 11 13 Que lindo Viste cómo nos saluda El solo vino Al final Hace como Listo Hasta acá llegué Bailo hasta acá Llegué hasta acá Che, bueno En un ratito Más amigas prestadas Hay casos que están guardados Y ustedes pueden mandar los suyos Nuevos Al 11 36 50 91 66 Quedan ahí Y los vamos a hacer algo nuevo En el día de hoy Porque ustedes que se creen Que Vuelve Tata Está en gelatina Y es todo un refrito De secciones pasadas Un poco sí Pero No del todo Entonces ¿Querés explicar vos La sección nueva? Sí Dale La historia es la siguiente Últimamente Estamos Siendo contemporáneas De que Argentina Es básicamente El mejor país del mundo Por muchísimos motivos Primero salimos campeones Del mundo Después El trap Está siendo básicamente La música que se escucha En todo el mundo Después tenemos Referentes De nuestro país Que están En desfiles internacionales Representándonos Es como que Pasa el tiempo Y queda cada vez más demostrado Que en Argentina Hay mucho potencial Para hacer Brixa Primero Se van a arrepentir De no darnos esa Sí Se van a arrepentir Se van a arrepentir Y entonces Nos parecía que Desde este humilde espacio Podíamos llegar a construir O llegar a la conclusión Junto con ustedes Nosotras vamos a traer Como candidaturas Y ustedes van a poder votar Van a poder proponer candidatos También De quién es el mejor representante De la Argentina en el mundo O sea Quién es la persona Que mejor nos representa En el mundo Entonces dirán Lionel Messi Bueno Por supuesto Es una opción Pero salgámonos Sería el obvio Claro Es como que yo diga Alberto Fernández Bueno Nadie probablemente diga eso Pero digo El presidente de la nación Digo Claro Sí El papa Sí Obvio Pero vamos a salirnos De los lugares clásicos Y vamos a presentar Candidatos Candidatas Candidates No convencionales Que creemos nosotros Se merecen la oportunidad De ser embajadores De Argentina En el mundo Sí Yo creo que Hay varias opciones Y lo importante Es justificarlo Cosas que sean Desde A ver Tiene que Para representarnos En el mundo Hay algunas cosas Que tienen que suceder Una es el sentido Del humor Puede haber cierta Humildad Porque tampoco Vas a ir A representar Argentina Cuando encima Es una característica De la que nos Critican mucho Que somos agrandados A ser más agrandado Todavía Hay que ir Con tranquilidad Pueden ser miles De opciones Y depende de la personalidad De cada candidato Va a haber cosas Que sean diferentes Y va a haber una votación Claro Va a haber una votación Ustedes pueden mandar Sus opciones Para futuros desarrollos Pueden mandar la gente Que nosotras después Desarrollemos Claro Está abierto Ya están escribiendo En el chat Por supuesto Aparece Lali Que probablemente sea candidata Obvio Nosotras Bueno Jessy hoy se encargó De traer El primer candidato Que proponemos De este programa Pero se abre La convocatoria En el 15 36 50 91 66 Como me cuesta Es que son Estás con muchos teléfonos No me sé ningún teléfono igual Es muy difícil No me sé ningún teléfono Muy difícil Y en el chat En el chat También los estamos leyendo De otros potenciales candidatos Que nosotros podemos Encargarnos de después Presentar Todo su programa Presidencial Y etc Recuerden que pueden ser Motivos variados Por ejemplo El candidato del día de hoy Que vamos a presentar Como un excelente Representante De nosotros De Argentina En el mundo Es nada más y nada menos Que el Perfecto Iván de Pineda Es una persona Es una persona Perfecta Es una persona A la que yo considero Que no valorábamos Tanto Hace unos años Antes de Pasapalabra ¿Cuál era el programa anterior Que hacía que también Demostraba sus conocimientos? ¿Los ocho escalones era? Creo que era él ¿No? El que conducía Los ocho escalones O el rosco No, los ocho escalones Siempre fue Guido Siempre fue Guido Pero uno de No, y antes de Pasapalabra No había otro Con conocimientos Que ahí él demostró Que sabía todo del mundo Sí, pero qué crueldad También Qué crueldad Que tenga que pasar Por la prueba De Pasapalabra Y saber que No es solo una cara bonita Para que lo valoremos Eso es muy injusto Pero bueno Sucedió Y lo queremos mucho Últimamente Se habló mucho de él Y fue Trending Topic Y todo Por Si tenés guayaba El primer video Que es el de El Desfile de Versace Porque fue El host Del desfile En el que estaban Nada más y nada menos Que Donatella Versace Dua Lipa Entre otras estrellas Y él desenvuelto Después de muchos años De De desfilar Con muchísima frescura Él fue la cara de Versace Sí En sus 20 cortos Cuando estaba En su etapa más modelo Y Después Se vino para acá Fue el conductor Bla, bla, bla Y No sé qué edad tiene ahora Pero 30 años después Sí, volvió como si nada Lo agarraron de Versace Y le dijeron ¿Querés volver a ser Primero cara Y segundo presentador Y dijo así Y volvió Con muchísima frescura Tiene 45 años Bueno Iván de Pineda Cuando quieras guayaba Lo podemos ver El video Un poquito Para picarlo A ver No lo Mira, mira Mira la Mira lo que es Este señor Mira lo que es eso La vacanza La vacanza Es inglés Impresionante Chao 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 Es una locura Habla italiano también ¿Cuántos idiomas hablas? Habla un montón de idiomas Eso también es una particularidad Pero siempre Hablando en un momento Habla cuatro idiomas Me gusta porque es una pregunta De Google Que la gente ¿Viste? Cuando pones Iván de Pineda Y te aparecen las preguntas Más preguntadas Una de ellas es ¿Cuántos idiomas habla Iván de Pineda Inglés, francés, italiano Y portugués? Es una maravilla total Es que claro No le habrá quedado otra Es una persona que anduvo Por todos lados Así que bueno Iván de Pineda Maravilla total Si querés podemos ir Con el segundo video Es una persona Que tiene mucho sentido Del humor Iván de Pineda Y El imbatible Gracias Mi amigo Luciano Ricio Me dice Se hizo conocido Como inteligente En un segmento De preguntas y respuestas En el programa De Susana El imbatible Ahí eres En el imbatible Bien, perfecto Gracias Lucho Se llamaba así El programa El segundo video Es uno Que es una entrevista ¿Sabías que es una broma? Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Él tiene mucho sentido Del humor Eso es clave En los videos Que vamos a ver Iván de Pineda Habló de su dificultad Para pronunciar la R Es el título Es el segundo De la lista Mirá que a pesar De tener dificultad Para pronunciar la R La rompió También en esta entrevista Habla mucho de la humildad Que él tiene Muy chico Eso ya lo Ahora lo vamos a ver En un rato Bueno, en esta entrevista Básicamente en un momento Habla de que se ríe mucho Del mismo Y de su dificultad Para pronunciar la R Que tengo que confesar Que es algo Que me di cuenta Muy tarde Que pronunciar mal la R Pero para mí es medio sexy Que pronunciar mal la R Claro, bueno Es que en Iván de Pineda Las cosas ¿Es que dice la Etre Medio así? R R Ah, es R No es Etre Porque viste Como nosotras La Etre La Etre No, es como que En Iván de Pineda Tiene otro tinte Eh, sí, total Se ve más sexy eso Bueno En esta entrevista Básicamente dice Que le sirve Ahí hablo yo Estamos como en ¿Qué está pasando? Hola Me da callar Porque si no es como Un tsunami De Oda ¿Hablamos o no hablamos? Porque me estoy escuchando A mí misma No sé que se escucha al aire ¿Estamos bien? ¿Estamos bien para seguir? Bien Eh, entonces Si no avancemos Con el siguiente Porque si no No vamos a terminar más Eh, en este Lo que dice Al final del video Es que Imaginate que me sirve mucho Para cuando viajo a París Hablar con la R Sentido del humor Es como que te gruñe dicen La R La R Sí, es verdad Pero yo me di cuenta Muy tarde La verdad de eso A ver Fíjate más Ahí está A ver Si sos Iván Muchas veces En esta entrevista No se escucha el video La halagan Y Ah, no se escucha Bueno, listo No importa Vamos con La siguiente característica Y una de las más Espectaculares De Iván Son las entrevistas En otro idioma Recién hablábamos Lo perfecto Que habla Otros idiomas Y hay una Eh A los Vichis Por ejemplo Entre otra gente Que entrevistó En el programa Versus Que En lo personal Es donde lo conocí Él hacía notas Ahí Era muy canchero Tenía Reunía todas las características Porque Versus Era un programa Como el rayo También Que era como De gente Muy hegemónica Y canchera Y qué sé yo Yendo a notas A recitales Entrevistaban a toda la gente Como del momento Y qué sé yo Y ellos eran todos Muy cancheros Pero Iván además Era esto Muy inteligente Muy interesante Sabía de cosas Era culto Ya tenía como ahí Algo que Más allá de ser Lindo y todo Era muy genio Entonces Si querés Podemos poner Apenitas Un poquito Ahí de la entrevista Con los Vichis Para verlo Desenvolverse En una de sus Cualidades Que Imagínate Que viene una banda O se cruza Con una banda Como Vichis Y Estamos muy bien Representados Por un entrevistador Como Iván de Pineda A ver Díganos Si se escucha Ahí el video Mirá lo que sé esto Un poquito De un montón De cosas Un poquito De un montón De cosas Lo canchero Que es Era muy joven Entendés Y ya Recontra Desenvuelto Picalo un poquitito Avancémoslo Ahí está Mirá lo que es La dicción La onda Es espectacular Yanni dice Nunca me pareció lindo Y me baja Que sea tan chetón Mirá Te voy a decir algo Yo Era una de las Personas de la tele Que me pasaba eso Que yo decía No Todo el mundo Dice que es re lindo Que se yo Y no No me pasa nada Un día me lo encontré En un ascensor Y tiene una Presencia Iván de Pineda Que te cambia Te cambia lo que pensás De él Automáticamente Incluso a la gente Que no le parecía tan linda Bueno El siguiente video Es uno que Iván cuenta Que lee desde los cuatro años Desde los cuatro años Así que ahí está Ya se lee a los cuatro años Y yo pienso Y yo pienso que él Debía tener una relación Con los libros Más que leer Perdón por mi ignorancia Porque estoy No tengo hijos Ni mis amigas No tienen hijos Entonces no sé A qué edad suceden las cosas No empieza a ser Por lo general Creo que en primer grado Como que te enseña A leer Tal vez yo soy una burra Estoy diciendo mal Y Pero creo que es un poco eso El 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 orden De cuando te empiezan A Ahí está Y también En esta nota Muestra los libros Que lo marcaron Pero claro Es como que un poco Acá te explica O te da a entender Por qué es tan culto Cuando realmente ya había Despuntado el vicio Empecé a leer muy Muy temprano A muy temprana edad Ahí está Cuatro años Impresionante Y lógicamente Los clásicos Y estos Estos autores Sobre todo Claro En este tipo de De disciplina Este tipo de libros Me llamaban Claro A los cinco o a los seis Dicen acá Me permitía De alguna manera O otra Leer Saciar Ese vicio Si no podemos Denominar así Imagínate que tu adicción Sea leer Es espectacular Sí No, ahí está Es espectacular Es espectacular Porque Uno piensa Que la cultura De él Tiene que ver Básicamente Con haber viajado Por todo el mundo Pero no No es solamente eso De hecho Acá leía uno de los datos Que dice que No usa agenda Lleva todo en su memoria Es una maravilla Porque su memoria Es prodigiosa Claro Es un excelente Representante De nosotros Alguien así Después hay otra De la Otro de los videos Ya estamos cerrando Casi Si no lo votan Si no lo votan Con todo esto Es un backstage Sí No, digo que sí Estuvo en los ocho escalones Estuvo Tenías razón Tenías razón Solo porque quiero tener razón Él también lo que hacía Volviendo un poquito A ver Sus Iván en Milán Se llama el video Es un backstage De un desfile Porque él Empezó siendo modelo Principalmente Esa era su profesión Y acá hace las dos cosas La nota Y está por desfilar O sea Lo va a cubrir Cubre el desfile y desfila Cubre el desfile y desfila Esta era la época Full Ahí está macheto Exacto Acá era cuando Lo estábamos conociendo Él salió mucho tiempo Con Juan Aviale También lo conocíamos En esa época Por eso Ahora Creo que está con El hermano La hermana de Martín Barrantes El primer marido De una Pampita Hace mucho Que está en pareja Creo él Ya También Yo siento Que resolvió Muy bien eso Como su vida privada Me da la sensación Que no sabemos Nada de él Y está bien Como que no Nadie anda diciendo Me muero Como que lo resolvió De una manera Como se sabe Lo que se sabe Creo que incluso No sé si No tiene Instagram Me parece Iván de Pineda Yo creo que él No lo necesita Tal vez tiene Un Instagram Privado Iván de Pineda Le dice la pocha A su mujer Lo amo Tiene uno Que está verificado Le gusta el manga Y el anime No es este Iván de Pineda No es Iván de Pineda No necesita Instagram Instagram es Para otro tipo de personas No lo necesita Bueno Y para finalizar En lo que yo considero Que es La mejor representación De nosotros Un Iván de Pineda En una nota Con Rada Gast En Bueno Rada No es Rada Gast Ya no es más Rada Gast Ah no Soy Rada Ahora es Rada Arroba soy Rada Sí Rada House Su programa Estuvo Y fíjense Lo que dice Acerca de una de las cosas Las clavotas Las notas No 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 Vos me quité que no cantabas Las clavotas No 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 Pero digo Imaginate ¿Por qué? Porque esa canción Mirá esa ira Esa época linda Los asaltos Llévate al Los asaltos Miren lo que dice También No sé Mensajero del amor El soy yo Miren esto Miren esto Lo van a amar Miren lo que dice Miren lo que dice Miren ahora Miren ahora Porque él Que te dice lo que siempre soñaste Y a quien todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Maravilla Pero yo casi que me vuelvo loco Porque llevé tu corazón Con esta melodía Es una maravilla, es una maravilla total, Iván de Pineda. Gracias, Rada. Que aparte, esa manera de cantar a la cámara y canchero, es de alguien que te habla de que está tranquilo en la vida, ¿me entendés? Como muy seguro, como... y precisamos eso. Esto lo candidatea oficialmente para ser embajador de la Argentina en el mundo. Vamos a traer distintos candidatos, ustedes también ya han nombrado a varios potenciales. Y va a haber votación, va a haber votación, va a haber un mundial donde se va a votar quién es el candidato definitivo para representarnos en el mundo. Sí, es verdad lo que dice Tom, fotos le sobran para tener Insta, claro. Sí, pero no, pero él no. Imagínate que te saca... sí, pero a ver. Él es un nivel de famoso que es famoso sin Insta. Pero qué difícil debe ser, ¿no? Imagínate que estás en esa cantidad de lugares, por el mundo y todo eso, en Versace tenés unas fotos tremendas y no tenés a dónde subirlas. ¿Qué la subís? Para mí la subís a los estados de WhatsApp. Sí. No, no subís a mí. Imagínate que Iván hace eso. Iván de Pineda no necesita, no necesita. La gente va a buscar sus fotos, él no tiene que ir a mostrarlas. Es una maravilla. Y las cosas... ni hablemos de cómo conduce Pasapalabra, que es un programa al que le puso la impronta de él. La impronta de Pineda. Incluso cuando hay famosos que son un embole total, él les pone onda, los hace salir del... como del... ¿Viste? Como les pone gracia. Es espectacular. Bueno, cuestión. Este es uno de los candidatos. Vamos a ir presentando semana a semana. Y quiero decirles que es la hora de pedirles que pongan su dinero. La billuya. La billuya. Hemos disfrutado de una hora y 34 minutos de programa sin hablar de dinero. La verdad... Hicimos oídos sordos. Nos hicimos las boludas, fingimos demencia. Y la cuestión es que lo que vamos a hacer es pedirles su dinero. Nuestra metodología es ponerle, Jessy, cara de QR, porque creemos que eso es lo más efectivo para que ustedes pongan su dinero. ¿De cuánto es este QR? De mil. ¿Qué es lo que hacen? Son mil. Agarran el celular y ponen la camarita en el QR y eso los redirige a poner mil pesos mensuales por este programa. Mirá lo que te hace Jessy. Te hace el acorio, te hace la bailarina, te hace el corazón, el pajarito. Todo lo que quieras te hace para que vos pongas tu dinero. Básicamente, la supervivencia de este programa depende de eso. O sea, no estoy exagerando cuando digo esto. Realmente los estoy diciendo fuera de ninguna joda. La supervivencia de este programa depende de eso. Y si ustedes ponen dinero y si eventualmente ponen mucho dinero, podemos llegar a conquistar toda la programación de gelatina. Es un poco el objetivo a largo plazo. No le digan a nadie, no queda bien, pero un poco es el objetivo a largo plazo, conquistarlo todo. Pero para eso necesitamos plata, porque no se puede conquistar nada sin plata. Así que necesitamos su dinero. Si quieren usar este QR, usan la cámara. Pero si no, pueden entrar a gelatina.com.ar y ahí les aparece el hito de a quién le querés destinar tu dinero. Y aparece el botoncito de Tata. Apretan ahí y ahí pueden elegir poner más plata todavía. Pueden elegir hubo casos este año de suscripciones de 5.000 pesos. Qué lindo que podamos decir hubo casos en algo nuevo, porque nosotras recordadísimas de un caso de 8.000 que sigue siendo alto. Imaginate con la inflación y todo sigue siendo, ocho lucas, una muy buena suscripción. Y nosotras íbamos siempre ese ejemplo de que hubo casos de gente. Y ahora hubo casos nuevos de alguien que se suscribió por 5.000. Si estás en un momento de comodidad económica, si sos una de esas personas, primero, felicitaciones. Y segundo, ¿qué le hace una mancha más al tigre? En todos los débitos automáticos a los que debes estar inscrito. La cocucha que te compras para darte un gusto. Nosotras somos la cocucha que te compras para darte un gusto. Somos esos chicles que te tenés que comprar sí o sí para calmar ese aliento a zorro. Sí, somos el chocolatito que te comés antes de irte a dormir. Sí, dejá de comprarte puchos, que te hace mal a la vida, a la salud. Y comprános a nosotras. Y comprános a nosotras. Comprános a nosotras que te necesitamos. Así que, o el QR que está aquí, lo voy a señalar. O este QR. O entrás a gelatina.com.ar y apretás en donde dice, ¿a quién le querés poner plata? Apretás el botocito de tata y elegís el monto que quieras. Pero de cualquier manera, te necesitamos. Así que... Se trata de eso. Se trata de la supervivencia. Estar los viernes y estar más veces por semana depende de eso. Literalmente, depende de eso. Claro. Son i37. Y me parecería muy hermoso que destinemos estos minutos que quedan a los casos de amigas prestadas acumulados. Y a los nuevos, si es que queremos que entren y llegamos a tiempo, sería muy hermoso. Ustedes lo pueden hacer en el chat que tenemos, que es exclusivo de tata. ¿Está bien? A ver si me sale para, no me lo digas. 11-36-50-91-66. No lo veo el número. No sé qué decirte. A ver si lo dije bien. Sí. 11-36-50-91-66. Ya me lo sé de memoria. O sea, me lo sé recién. Bien. En unos minutos no me lo sé. Bueno, tenemos mensajes pendientes de amigas prestadas. Vamos a encarar hasta el final con esto. Así que la gente que creyó que se lo había perdido, más no, no te lo has perdido. Porque vamos a retomar los casos que quedaron pendientes. ¿Vamos con audio o con mensaje? ¿Cómo andan? Bueno, yo soy la gronzosa. Ah, ahí está. Pero me muero por contar, si es verdad. Claro, viste, yo sabía. Yo salí 8 años con un chico. 8 años. Hace 3 me separé. Y desde el momento que nos separamos, él nunca dejó de mandarme mensajes. Me manda todos los días. Todos los días, eh. Literal. Qué pesado. Me manda cositas en Instagram. Videitos graciosos. Ay, no. Después me habla por WhatsApp. Todo así. Todo así. Orbiting total. Porque es todo amigis. Pero no, no, nunca desapareció. Así que no sé. Lo entiendo bien. Al principio estaba bastante confundida. Decía qué es lo que quiere este chico. Pero después me relajé y ahora somos amigis. Bueno, pero a ver, si son amigos y se relajó, entiendo que no hay un problema. Lo que me hace pensar que es un problema es que ella lo mande. Como un caso. Si lo manda con un caso, para mí, aunque se relajó, le debe parecer raro. Pero por lo menos, y es raro que si salió ocho años con alguien y se dejó de ver, le escriba todos los días. Sí, pero si lo transformó en una relación de amistad relajada, siento que es como que lo habilitó y está bien. Sí, pero para mí es más él que ella. Está bien. Para mí ya lo que, no sé si ya lo vienen haciendo igual, pero como primera instancia, como incluso no responder, ponerle un like al video, como todo lo que es. Durísimo, pero sí. Como cortarle un poco el rostro. Sí, si eso no baja, si la intensidad ahí no baja, decirle definitivamente, che, pasa algo, como vamos a hablar de esto, nos vamos a hacer cargo de que no estamos soltando la conversación. Un poco, ah, esa puede ser una manera amigable de decirlo, sin confundirlo, ¿no? Pero incluite en el diálogo, como decirle, che, no estamos pudiendo dejar de mandar los links. Como para que sea menos, un poquito gracioso y menos drástico, menos duro de decir. Pero bueno, la verdad es que también si te escribe todos los días. Me parece, sí, acá pregunta a Bob Pelo de Coqueramo, que haya a Goberos, escuchando. ¿Quién cortó ahí? Pregunta. Y es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Y dice, acá el leoncito dice, creo que hay un deseo, no digo que quiera coger, pero quiere algo que no menciona, como quiere algo de él que no menciona, como que él dejé de escribir. Y el dato que tampoco me acuerdo si lo dijo es cuánto hace que cortaron. Y a mí me parece que dicen, pero se pueden llevar bien y no seguir en una relación sexoafectiva. Sí, por supuesto. Lo que a mí me parece raro es que él le escriba todos los días. Y además, evidentemente, yo no soy la única a la que le parece raro, porque esta chica está mandando un mensaje, una sección en la que se trae algún conflicto. Sí, sí, sí. Sí, yo corté, dice. Ah, entonces más todavía. Como que no vienen entendiendo las señales. No, o por ahí eso, piensa que estos son acercamientos light y para mí hay que dejar de hablar. En algún momento hay que dejar de hablar. Sí. Por más que esté todo bien, en algún momento hay que dejar de hablar si te separas. Sí, lo que creo es que primero, como primera medida, a ver si entiende, es poner esto que decimos, como tratar de cortarlo por día virtual. Darle like al comentario. Por día virtual. Y si no está sucediendo, sobre todo si te molesta. Porque tal vez te pasa que no entendés bien qué pasa, pero te divierte, qué sé yo. Entonces a mí no me parece un problema. Si te molesta, te confunde o te está generando un malestar, bueno, sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. No, no está pasando nada grave. Podría, la situación podría ser mucho más grave, tipo al chabón seguir insistiéndole de verse. Digo, no es grave. Pero a la vez siento que también está bueno para el chabón, que si siempre la tiene en el radar, que si siempre que ve un meme piensa en ella para mandárselo, no, viste que hay algo de eso cuando uno hace una pareja, que es tipo la persona a la que le mandas los memes. Sí. Definición de pareja. Tu persona de mandar memes. Está bueno que él también se desacostumbre, ¿no? Para que no sea siempre la persona que le manda los memes. Porque, bueno, no sé, digo que es un hábito que uno tiene mucho con alguien con quien sigue una relación. Había un mensaje antes, que no es un caso para amigas prestadas, me parece, pero que lo quiero leer, que dice, las amo, ahora estoy llorando y trabajando con mi gatito a Upa. Y yo creo que es el caso de la chica que contó que el novio se iba de viaje mucho. Ah, es la misma persona. Creo que sí. No lo puedo confirmar, pero me huele. A ver, acá hay otro. Buen día, Miponas. Me veía con un chico de Tinder. Él me escribía todos los días, pero me daba mucha paja que tardara tanto en contestar. Entonces, en una semana de crisis existencial, le dije de no vernos más. Él me sigue mandando corazones por Instagram. ¿Qué son corazones? Likes. Le like a las stories. Ah, soy un viejo. Y ahora que estoy mejor, me dieron ganas de volver a escribirle. ¿Le escribo? A ver, repasemos. Chico de Tinder, le escribía todos los días, le daba paja que él tardara en contestar. Entonces, ella le dijo de no vernos más, pero él le sigue mandando. Para mí sí, volverle a escribir. Sí. Y fíjate qué onda. A ver, una persona que tarda mucho en contestar, tal vez lo siga haciendo. Sí, no creo que cambie eso, sinceramente. Claro, de tardar en contestar no se vuelve. No, un tardador o una tardadora no se desarma de un día para el otro. No se desarma, punto, para mí. Pero es verdad que a veces, esto voy a ser una salvedad. Tardar en contestar es una característica general de una persona, pero muchas veces tardar en contestar habla de que está la persona desinteresada. Y en un momento empieza a interesarse por vos y te empieza a contestar más. Es duro, pero es verdad. A veces el tardar en contestar puede ser una característica de alguien que lo haga con todo el mundo y a veces es que no está tan interesado. Sí, pueden ser las dos. Pueden ser las dos, la verdad es esa. Pueden ser las dos. Pero en este caso, no sabemos, no podemos decirte que porque él te sigue mandando me gustas en Instagram, te va a contestar más rápido. Sí. No hay suficientes pruebas que indiquen que te va a contestar. Pero creo que no pasó nada grave como para que no lo pueda volver a intentar. Como que bueno, saliste, te dejaste de ver, podés volver a verte, no me parece que estés muy en juego, digamos. Sí, lo único que puedo pasar es que ya medio en una crisis enojona le diga, o él, no sé, el sexo de esta persona le diga, le haya dicho, no quiero que nos veamos más, tipo, súper enojada, porque tardás en contestarme. Y como, no sé. Sí, no, que haya playado. Sí. No sé, no sé si le digo. Pero no, pero estás rehabilitada a escribirle para mí. Acá dice, hola chicas, para amigas prestadas, conocí a una chica la semana pasada, nos vimos dos veces y mucho mensajito, mucha buena onda. Esperá, entonces, la semana pasada. Sí. Se vieron dos veces una semana. Bien. Mucho mensajito, mucha buena onda, parecía que hablábamos el mismo lenguaje y buscábamos lo mismo. De un día para el otro me aplicó la ley de hielo. O sea, le hablo, pero no con la misma dinámica que veníamos teniendo. Ay, Dios mío, es lo que más bronca me da en el planeta. Ayer le pregunté si el sábado nos veíamos, qué es lo que habíamos quedado, y me contestó, hasta ahora. ¿Qué onda? Como es lo que habíamos quedado hasta ahora, le respondió. Como que, bueno, abrió la puerta para suspender. Ay. Y, amigo, amiga, no sé cuál es el género, la persona que me mandó este mensaje. Tiene cuatro patas y ladra. Tal cual. Dos cosas. Es durísimo, pero... Tiene cuatro patas y ladra. Es un perro. La verdad es que... Hoy en su día. Hoy en día vivimos uno de los fenómenos contemporáneos más extendidos, que es el fenómeno de cuando te conoces con alguien y arranca todo muy, muy intenso, lo primero que uno tiene que hacer es agarrarse bien de la silla, porque a mí me genera mucha desconfianza los arranques tan intensos. Eso es para la... A menos que sea lesbiana. En ese caso está bien. Claro. Y para la... O estés adentro de una ficción. En ese caso está muy bien también. Si sos heterosexual y empezás a verte con alguien y al toque se pone muy intenso, no estoy diciendo que no pueda salir bien, pero no todo el mundo que propone intensidad la puede sostener en el tiempo. Eso es lo que digo. Hay mucha gente que propone intensidad porque le sale... Le surge naturalmente como flashear una, tipo, uy, qué bien, te conocí, me encantaste. La adrenalina. Pero no significa que lo pueda sostener. Hay mucha gente que es muy propositiva de esa intensidad al principio, pero no es algo que le interesa sostener en el tiempo o no es algo que pueda sostener en el tiempo. Y sobre todo gente que le cuesta mucho comunicar que se está bajando de esa intensidad. Es muy difícil de decir. No lo dicen, se bajan automáticamente. Claro, pero dice que en algunos casos muy, muy excepcionales hay personas que dicen como, no, bueno, pará, sentí que era como mucho, muy rápido, como, no sé, vayamos de a poco, que también es una garón para que te digan eso, pero de alguna manera está la comunicación. Acá es como lo peor de todo porque no entendés si apareció otra persona, que puede ser una posibilidad, si volvió con alguien, que puede ser una posibilidad, si simplemente es bajar la intensidad. Porque también hay una realidad que es que cuando está todo bien y no hay otras personas, no hay terceros en Discordia, es muy difícil que si está todo bien y estás como flasheando con otra persona, quieras bajar la intensidad. Por más de que sea recomendable, no hay nada que te haga que vos lo bajes. Es como que tengas mucho hambre y, no sé, te comas con mucha voracidad. Está bien, lo recomendable es que trague lento, trague despacio. Pero si no hay nada que me frene y yo tengo hambre, lo voy a, o sea, ¿entendés? Como salvo que haya un factor externo, que por lo general tiene un nombre y un apellido y a veces un segundo nombre ese factor es. Yo lo que haría es no tomármelo personal, entender, intentar prestarle atención a estas cosas, cuando arrancás a verte con alguien y al toque todo es todo mucho, tener un toque de cuidado y eso, no te tomes personal. Saliste, al fin y al cabo, saliste un par de veces y no creo que hayas hecho nada vos. Creo que esta persona, no sé si hiciste algo vos o no, pero creo que esta persona claramente propuso algo o se subió a una que después no quiso, no pudo sostener y eso es todo. Y tal vez darle un tiempito. Igual la respuesta que le dijo esta de... Qué onda, malísimo. Sí, nos vemos, no, hasta ahora. El sábado nos veíamos y le contestó hasta ahora. ¿Qué es esa respuesta? Yo no sé qué le respondes a una persona que dice hasta ahora. Es casi ortiva esa respuesta. Casi que no entra dentro del gosteamiento, sino casi como mala onda. Sí, es medio mala onda la verdad, pero bueno. Yo a ese hasta ahora igual algo le diría, ¿eh? Si me dicen hasta ahora le digo, ¿qué quiere decir eso? No entendí. Yo le pondría eso. Yo le pondría, ¿qué es eso? Pero no agregues nada más. Que te tenga que responder qué quiere decir el hasta ahora. Porque uno a veces, cuando está contestando algo así, pone otras cosas más y la persona se hace la boluda con eso. No agregues nada más, ni un sticker, ni un emoji, ni nada. Es tipo, jaja, no entendí. Sí, sí, sí. Y que te tenga que responder, que el próximo mensaje sea ese. Porque si no, no vamos a salir más de esto. La respuesta es, acá dicen, buena, es una poesía. Me encanta esa. La respuesta del momento. Muy bien, muy bien. Bien. Un poema, un poema era. Dicen, esa respuesta es de querer hacerse el superado y distante. No sé. No. Para mí es más que eso. Para mí esta persona le está, perdón que lo diga así crudo, pero esta persona le está cortando el rostro, se está bajando. Decir por ahora es muchísimo. No, pero además todo el cambio. De repente empezás a salir, hablas, 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 te ves, y de repente cambia el, viste que uno se da cuenta del toque cuando el otro cambia el registro de conversación. Sí, terrible. Y uno lo huele al toque. Te estás bajando y lo sé, y por ahí lo voy a asumir en un mes. Pero en ese momento ya te diste cuenta que te estás bajando. Qué sensación linda, madre mía. Madre mía, qué linda ese... Que no llegaste a decirle, te estás bajando, obviamente, porque... Que de repente era todo lo contrario. Totalmente. No me contestó hasta ahora. Quiso decir, no me contestó. Ya estoy en pareja hace un par de años. No me contestó hasta ahora. Extraño un poco esto de conocer gente. Bueno. Pará, pará, a ver lo que dice Lucía. Me interesa esta posibilidad, aunque creo que está muy ilusa. Lucía dice, para mí le faltó un no. No, no, no. Quiso decir, no me contestó hasta ahora. No, no, porque el chat dice, y me contestó, abre comillas, hasta ahora. Ah, claro. Cierra comillas. O sea, es un Dixit, el hasta ahora. La respuesta de él es hasta ahora, solo esa frase. Hasta ahora, Dixit. Sí. ¿Tenemos un audio? A ver. A ver. Buen día, piponas. Hola, Flor. Hola, Flor. No, les quería contar qué me está pasando, que conozco a chicos, me gustan mucho, y cuando deciden, digamos, no verme más, me pongo recontra mal, llanto, depresión. No. Y nada, mis amigas me dicen que es una cuestión de ahora, que los hombres no quieren nada serio, no quieren un vínculo, pero nada, yo quiero saber por qué me afecta así tanto. Conocer a alguien que me guste y que no quiera verme más y me ponga mal. Tremendo. Aparte, es re loco porque no es que te pone mal que una persona no haya gustado de vos, porque eso quiere decir que te sentiste mal por ese humano, digamos. Esto es algo que te pone mal como que no te estén eligiendo en general, ¿entendés? Y no me parece una pavada, o no me parece como para ningunearlo, en el sentido de que, obvio, o sea, a veces depende de cómo estés de autoestima, se te recontra juega tu seguridad y tu inseguridad en eso. Sí, todo lo que sos vos. Claro. Tengo varias preguntas sobre este caso, que es la siguiente. Las siguientes. Primero, si estás saliendo con gente de manera constante, si esto lo está intentando mucho, digamos. Si está, dijo, bueno, termina con uno y dice, bueno, intento con otro. Eso por un lado. Segundo, si es gente con la que salís un tiempo y te deja o te pones igual de mal con alguien que salís una vez y no quiere verte más, o dos veces y no quiere verte más. Si son todas personas que te conocieron, saliste, bla, o son primeras, segundas citas y ya. Y tercero, ¿en qué momento estás vos en lo personal? Creo que es lo tercero que es relevante. Porque uno, viste, que a veces tiene más margen para bancarse un rechazo y a veces tenés menos margen para bancarte un rechazo. ¿Y por qué me hago esas tres preguntas? La primera, la de si lo está intentando mucho, es porque a veces pasa eso. A veces, tipo, salís con uno, te deja, intentás por otro, te deja. Como hay algo de depositar tanto en eso y meterle tanto a eso que le pone mucha carga y hace que nos pese mucho cuando no sale bien. Eso es lo primero. Lo segundo es si es después de una primera cita o después de muchas. Porque creo que salir en primera cita y que después no te quieran ver más, me parece que si te pone tan mal eso, sí hay algo para laburar ahí. Tipo, plan, ir a terapia o algo, porque creo que después de una primera cita no es tan, me parece que no da para tanta angustia, pero si te pasa mucho, si uno empieza a decir qué pasa que salgo tantas veces con gente y no me vuelven a hablar y empiezas a decir que tendré mal yo. Sí, sí. Es un camino bastante frecuente que te suceda eso. Acá, bueno, obviamente que empiezan a llegar opiniones en el chat. El problema no es tuyo, amiga, es de los hombres, dicen acá. Cuando te rechazan se activan los sistemas fisiológicos de alerta en el cuerpo. Es como si te persiguiera un león. Eso interpreta tu cuerpo. Ahí lo del desajuste, angustia, etcétera, dice Martín. Las personas quieren vínculos, que no lo quieran con vos es otro tema y siempre duele a no darse por vencida y se panda. Pongamos la energía en nuestras cosas y no tanto en otra persona del EPM. Lo que pasa es que eso es muy fácil de decir, pero cuando una persona lo está sintiendo, lo siente y es inevitable. Y no le sirve a alguien que está sintiendo eso, que vos del otro lado le digas, bueno, ponen energía así, bueno, pero tal vez estoy triste y me pegó mal. Y no, o sea, no es fácil. Y tenés derecho porque hay mucha gente, yo lo que no comparto es el diagnóstico de la amiga de tipo, los hombres no quieren, sí, a ver, no estamos en el mejor momento histórico para construir parejas heterosexuales. Las pruebas demuestran que está sucediendo un poco eso. Hay que decir que no es el mejor momento para la heterosexualidad o para las mujeres heterosexuales, pero no creo que no haya varones que quieran. Creo que lo único que está a tu alcance de laburar es lo tuyo con vos misma. Creo que es lo único que podés modificar. Y creo que también si estás en un momento donde te está golpeando tanto, por ahí no sea el momento para tener tanta cita porque te estás exponiendo mucho. Resguardarse, sí. Y creo que ese es el tema, ¿no? Que si te golpea tanto, por ahí está bueno mimarte un poco, que tus amigas te miren un poco. Eso te iba a decir. Juntarte con gente que te quiere y no te rechaza, digamos. En esos momentos esa es la clave y lo que te saca de ahí. Cuando vos te sentís insegura porque te están rechazando, no solo en el amor, como si te están rechazando en lugares, como cosas que no están sucediendo en términos de aprobación, ponerle entre comillas, el refugio está en ir a lo seguro, pero no como último plan, sino como ir a sentirte bien en los espacios en los que sos bienvenida. Sí, y nada, y después eso, digo, si hay un tema de mucha angustia, por ahí podés probar, no sé si haces terapia, pero por ahí hay algo a laburar ahí que está pendiente. ¿Puedo pasar un chivo? Obvio. Porque muchas veces me escriben por privado casos de amigas prestadas y me recomiendan psicólogas. Yo tengo un grupo de amigas psicólogas que derivan pacientes a toda una red de psicólogas que los pueden encontrar en Instagram, que se llama arroba.contexto.psi. Sí, que son, mis amigas son geniales, la verdad son realmente muy brillantes, pero además ellas como que te hacen la entrevista y en función de tu perfil te derivan a alguien que creen que espiola, así que, nada, eso, por eso digo, creo que nosotras podemos ayudarte, pero hasta un punto, porque si realmente te pone tan mal y es un tema que te está angustiando tanto, no sé, por ahí hay que hacerse preguntas que tienen que ver con cosas tuyas que no sabemos. Por supuesto. Vamos con el último caso, ¿les parece bien? Antes de irnos rápido. Buenos días, les quiero contar que hace dos años me separé de la mamá de mi hijo, de una relación de seis años, porque me guampió y decidí abrirme, o sea, le metió los cuernos. En lenguaje... Ella, sí, ella es un poco más grande, tiene 46 y yo 27, en la cual tenemos una buena relación. Hace poco conocí... Ella, 46 y él, 27, ella es la madre de su hijo. Bien. En la cual tenemos una buena relación. Hace poco conocí a una mujer de 43 que parece perfecta. ¿Cómo estamos? Te gustan las milfonas. Hace poco conocí a una mujer de 43 que parece perfecta porque le gusta a Led Zeppelin, es hincha independiente y peronista. Amos, haz lo dura que la tengo. Sí, lo que me detiene a no avanzar con la relación proponiendo más cosas es que la pasé mal en la otra relación y ahora estoy muy bien soltero. Ok, ok, le tiene miedo el amor, le tiene miedo el amor. No, y claro, o sea, no se quiere exponer a sufrir porque la pasó re mal, pero a la vez conoció a alguien que le parece muy interesante. Y le gustan las mujeres más grandes que él también. Sí. Me encanta. Le gustan las señoras de las cuatro décadas. Same. Chicos, yo les quiero decir una cosa, voy a cumplir cuatro décadas, cae viernes cuando cumplo 40. Así que imagínense que voy a venir con el DNI colgado acá. Así, me voy a hacer un collar con tu DNI. Un collar con tu DNI. Como la voy a usar el celular colgado para no perderlo. Lo único que tengo para decir sobre este caso es que parece una obviedad y todo, pero que vaya despacio. Aparte porque está disfrutando de la soltería. Entonces, permitite conocer a esta persona, porque tampoco es una pelotude decir como, no, no sé qué, me cierro, bla, 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 bla. Pero tranca. Como con esa cosa de, acá sí, ir despacio desde el principio y no acelerarse. Y también creo que dice algo que es que está disfrutando ser soltero. Quiero recuperar el mensaje. Está bien soltero y dice, bueno, una vez, ¿no? Porque tampoco, viste, a veces uno está soltero y no la está pasando bien. Una vez que te sentís a gusto con la soltería, no querés sacrificarlo. Pero la verdad es que el amor aparece así. No es que el amor aparece cuando uno está mal con la soltería. Estoy en un horrible momento con la soltería. Estoy muy mal soltero. Lo que más me gustaría es que aparezca alguien. Ah, y aparece. En general es tipo justo al revés, viste que la gente te dice, yo no buscaba a nadie y te vi, dice Fito Páez. Es verdad. La gente dice, amor aparece cuando uno menos lo espera. Y un poco es eso, como, a mí es, ¿te apareció la posibilidad de algo lindo? ¿Tenés miedo? Banco, cuidado, como dice Jessy. Es la única manera, otra cosa no se puede hacer. Pero es hermoso desear y ser deseado, amar y ser amado. Es una de las sensaciones definitivas para vivir en la experiencia humana. Yo no me bajaría solo por miedo. Creo que lo que dice Jessy es lo más atinado que es. Se puede, puedes ir disfrutándolo, saboreándolo como un buen vino. Acá Maximiliano dice, tan fácil como decirle la verdad. Estoy saliendo de esta, ¿estás para ir tranca? Sí, me gustás. O sea, es una muy buena idea incorporar al otro a la información de lo que te pasa. Si te interesa la persona y ves que es piola, es como, mirá, me pasa esto y yo. Y además hay algo muy lindo que sucede cuando eso empieza a calmarse. Y la persona empieza a dejar de tener miedo y todo, y se abre y hay confianza y todo. Es una sensación y una situación muy linda. Qué linda que es la comunicación, ¿no? Claro, es la base de todo. Qué lindo es hablar las cosas, que el otro te entienda, vos te entiendas al otro. Y una paz mental, ¿no? Entender en qué anda la otra persona. Che, acá el leoncito dice que el QR en el DNI. Me gusta esa idea, ¿eh? Ponerme el QR en el DNI para que depositen directamente. Bueno, hay que irse. Son las 10.01. Vale, tenés otro trabajo. Basta. Ya sabe que llegó tarde. Basta. Ya sabe que llegó tarde. Basta de hacer travesuras. Nos encontramos el viernes que viene aquí a las 8 de la mañana. Gracias, Tomi. Gracias, Guayaba. Gracias, Gelatina, por permitirnos hacer tata todos los viernes. Digámosle, la gente tiene toda la semana para suscribirse. Sí, manden las capturas. Eso es importante. Manden las capturas y se suscriben al chat, al WhatsApp de Tata, que es único de Tata. Déjenlas ahí y el viernes que viene las festejamos, las gritamos y nos ponemos contentas y bailamos y todo eso. Gracias por compartir sus casos de Amigas Prestadas y por estar ahí del otro lado. El viernes que viene aquí a las 8 de la mañana. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Adiós.